Pero ellos pensaban que era el templo natural, por lo tanto amaban el templo a mano a poder, ¿no? Pero sin saber que estaban apedreando al templo, castigando al templo, escupiendo al verdadero templo. ¿Por cuánto no entendieron su significado? ¿Entiendes? Cuando Juan lo presentó, Juan dijo, es el Cordero de Dios. ¿Cómo que el Cordero? ¿Una persona es un Cordero? Ellos no entendieron eso. Y no lo creyeron a Juan, tal vez pensaron tantos años en el desierto, está un poco mal de la mente. ¿Cómo que ese va a ser el Cordero de Dios? Que quita el pecado, es decir, nosotros tenemos acá los corderos, ahí en el templo los sacerdotes los venden, ¿entiendes? Ellos pensaban que esa era la realidad. Dios les dio símbolos en todo el Antiguo Testamento. Ese Cordero hablaba de un real Cordero. Esas palomas hablaban de una real paloma. Esa harina hablaba de una real harina. La ofrenda de la harina, ¿entiendes? Todas esas cosas eran símbolos. ¿Ve? Entonces cuando Jesús dijo, si no come mi carne y no bebe mi sangre. Hermanos, se enojaron, usted puede ver que se enojaron a tal punto que querían apedrearlo. ¿Cómo que comer sangre? ¿A dónde? Y todavía dijo, están perdidos y no tendrán vida eterna, no hay ninguna posibilidad. ¿Entiendes? Y luego dijo, soy el pan que ha descendido del cielo. Si sabemos dónde nació sus hermanos, los hermanas lo conocemos. El lenguaje de Jesús no era entendido. ¿Entiendes? Porque nosotros a veces pensamos y aplicamos nuestro entendimiento del significado de las palabras a la Biblia. ¿Entiendes? Nosotros entendemos lo que significa una mesa, lo que significa una silla. Cuando nos hablan silla ya tenemos en la mente lo que eso significa. Pero eso es un lenguaje que se nos enseñó aquí, en la tierra. Ahora, el lenguaje de Dios es otro lenguaje, está en una esfera más alta. En una esfera más alta. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver. Dios empieza a narrar en la Biblia una batalla en el cielo, ángeles y una gran pelea, el dragón y todas esas cosas. ¿Y qué nos beneficia saber eso? ¿Entiendes? Solo son símbolos. Son símbolos que nosotros necesitamos ver esas realidades en este día. Cuando nosotros miramos allá, leímos en el libro de Zacarías. Cuando miramos el libro de Zacarías, miramos cómo es que Zacarías viene a escena en el tiempo de que los hijos de Israel han regresado de Babilonia. En los días de Jeremías fueron llevados a Babilonia. Y Jeremías dijo, por 70 años van a estar allá. Esos son siete décadas. ¿Entiendes? Yo siempre hablando y hablando del número siete. Porque tal como aquí hay matemáticas para el ser humano, Dios también tiene. Porque el diablo es un imitador. ¿Ve? Todo el sistema educativo de acá, ¿entiendes? Solo es una imitación del verdadero. ¿Entiendes? Dios también tiene su numerología y de esa manera está escrito la Biblia. ¿Entiendes? Entonces el profeta dijo, para que un misterio de la Biblia sea abierto, tienes que nunca separar el tres y el siete. ¿Ve? Porque el tres siempre habla de Dios y el siete habla de una obra consumada. Porque siete es consumación. Cuando nosotros nos encontramos después de esas siete décadas, 70 años, que regresaron de Babilonia, bajo el mandato de Ciro. ¿Entiendes? Y luego veíamos ahí en el libro de Edras, como es que ellos empezaron a reconstruir el templo bajo la profecía de Ageo. Y luego, en ese mismo tiempo aparece otro profeta llamado Zacarías. ¿Ve? Y en ese tiempo Zacarías empieza a tener una visión. Él empieza a ver un candelabro, dice, con siete lámparas. Y dice, no entiendo lo que eso significa. ¿Entiendes? Entonces, pero la pregunta era, ¿ve? Él vio esas lámparas. ¿Entiendes? Entonces dijo, ¿y por qué yo veo eso, Señor? ¿Por qué me muestras esa visión? ¿Ve? Y el ángel me respondió, dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Entonces el verso 6 es un misterio. ¿Por qué dice? Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Azor Babel. Ahora, escuche estas cosas. Dios va a usar un nombre clave, Azor Babel. ¿Entiendes? Porque Azor Babel va a ser el que va a poner el fundamento del templo. Pero no del templo nuevo, sino del templo restaurado. Porque el templo lo había hecho Salomón. Vino Babilonia y lo destruyó. Lo arrasó completamente. Después de siete décadas, Dios tiene un plan, que ese templo sea restaurado. ¿Entiendes? Y él va a regresar a un pueblo. Pero en ese pueblo regresa un hombre importante como Salatiel. Él recibe todos los utensilios que Nabucodonosor había llevado. Se le entrega en la mano de Salatiel y trae los utensilios, las tazas y todo ello. ¿Entiendes? Porque esos utensilios fueron hechos por dos hombres. Uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Dan. ¿Entiendes? Y Judá su símbolo es el león. Y Dan su símbolo es el águila. ¿Entiendes? Y nosotros nos damos cuenta cómo es que Apocalipsis empezaba a narrar en los sellos, cómo es que el Espíritu Santo iba a moverse en cuatro unciones. La primera iba a ser la unción de león y iba a terminar con la unción del águila. Por eso es que cuatro evangelios tomaron lugar. El evangelio del león, Mateo. El evangelio del buey, Marcos. El evangelio del hombre, Lucas. Y el evangelio del águila, Juan. Cuatro evangelios. Porque iba a ser cuatro unciones. ¿Entiendes? Detrás de eso iba a venir el libro de los hechos. Entonces, cuando miramos esas cosas, nos damos cuenta que esos utensilios, por más que fueron llevados allá, ¿entiendes? Dios los preservó. Y cuando Belsasar quiso contaminar esos utensilios, cuando estaba embriagando, ¿se recuerda? Y cuando dijo, traigan los vasos de Jehová para yo embriagarme en ellos. Una mano descendió del cielo. Escribió en la pared. Mostrando, Dios no iba a permitir que esos utensilios sean contaminados. Porque esos eran utensilios, no cualquier utensilio. Eran utensilios del templo de Jehová. Y Dios está hablando de lo que él iba a hacer con Babilonia. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? No iba a destruir Babilonia en cualquier tiempo. Si no, Babilonia iba a ser destruido en el tiempo donde el rey de Babilonia, que es el diablo, tenga planes y deseos de contaminar los utensilios del templo de Dios. ¿Entiendes? Esos utensilios hablan del creyente. Entonces, no en cualquier tiempo, no en cualquier edad, no en estos dos mil años. Pero hoy, hoy es un tiempo donde ha subido en el corazón de Lucero, el rey de Babilonia, porque Babilonia es un misterio, Apocalipsis 17 y 18, ¿entiendes? Un deseo de contaminar completamente, no solo, él dice que ya estaba embriagado y borracho con sus príncipes, con sus mujeres, con cubinas, todo el reino de él estaba embriagado y contaminado. Pero no estaba contento con eso, él quería contaminar, ahora, el pueblo de Dios, los creyentes, los utensilios. Y cuando eso ocurrió, entonces la mano vino del cielo y escribió el fin de Babilonia, mostrando Dios cuando será el fin de este mundo, el fin de los reinos de este mundo, porque eso es lo que es este mundo, Babilonia, ¿entiendes? Entonces vino un mensaje secreto que nadie lo podía entender, hubo necesidad de que un profeta entre en escena, lo cual fue Daniel, ¿entiendes? Entonces, cuando vemos que esas cosas tomaron lugar, después de que Daniel vio todas esas cosas, Babilonia se dio destruido, entonces hay un edicto, que el pueblo de Dios, los judíos, podían regresar a Jerusalén, con una misión, restaurar el templo que había sido destruido, que ya han pasado 70 años, 7 décadas, ahora debería ser restaurado, eso era la orden de Dios, ese era el deseo de Dios, ese era el plan de Dios, ¿entiendes? Entonces nos encontramos que en ese tiempo, Dios está hablando estas cosas a Zacarías, porque nosotros nos damos cuenta, Jesús, el Salomón nuestro, ¿ve? Porque Salomón edificó ese templo, y Jesús fue el verdadero Salomón, que también edificó un templo, ¿entiendes? Edificó un templo, eso es lo que Jesús le dijo a Pablo, ¿ve? Le dijo, me estás persiguiendo a mí, no, pero estoy a ellos, no, dijo ellos, ellos, yo estoy en ellos, entonces Pablo entendió y dijo, vosotros hoy es el templo del Dios viviente, pero ese templo, lo trajo a escena Cristo, Cristo vino, descendió y empezó a traer el material, para ese templo, empezó a decir, Andrés, sígueme, Simón, sígueme, Natanael, empezó a llamar, él está buscando el material para ese templo, ahora él sabe quiénes son, y con ese material empezó a trabajar, ¿entiendes? A trabajar, todos los días, le dijo, señor, este ya terminó el culto, me voy, no, le dijo, quédense conmigo, y yo me voy a quedar con ustedes, ¿entiendes? Porque no es cualquier templo que él va a hacer, un glorioso templo, ¿entiendes? Entonces él trabajó con ellos tres años y medio, todos los días, la palabra con ellos, hasta que llegaron a estar en una condición, de poder ser sellados, recibir la vida de Dios, en Hechos 2, ¿entiendes? Entonces, ese templo fue glorioso, donde ellos amaban a Dios, había sinceridad, hermanos, todos los días estaban alrededor de la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, ese es el libro de los Hechos, pero pasó un tiempo, esa iglesia desapareció, Babilonia lo destruyó, ¿entiendes? Entonces, al final, de esas siete décadas, Dios tiene un plan, antes que Babilonia sea destruida, porque el último reino de este mundo, Dios la llama Babilonia, ¿entiendes? En la Biblia, pero Daniel lo vio como Roma, el cuarto imperio mundial, la bestia, diferente de todas, pero, con un imperio muy largo, hermano, ¿entiendes? Estuvo en los días de Jesús, Roma, siendo el imperio mundial, y termina, ¿entiendes? Siendo el imperio, en los dedos de hierro y de barro, hierro y barro, mezclados juntos, ¿entiendes? Alianzas humanas, ¿entiendes? Estemos juntos, la organización de Naciones Unidas, todos juntos, pero nadie de acuerdo, ¿entiendes? Igual, Concilio Mundial de Iglesias, juntos, ¿entiendes? Todas las religiones juntas, pero ninguna de acuerdo con la otra, en doctrina, en doctrina, ¿entiendes? Después en propósitos personales, sí, pero nunca en la palabra, ¿entiendes? Cáptense cosas, igual que fariseos y saduceos, estaban juntos, pero no de acuerdo, porque uno creía en ángeles, el otro no, ¿entiendes? Y cuando Pablo se dio cuenta, dijo, sí, yo creo en ángeles, yo creo en resurrección, ¿entiendes? Entonces los saduceos dijeron, nosotros no, y se empezaron a pelear entre ellos, es igual, ¿ve? Es igual, si el metodista dice, yo creo, ¿entiendes? Que el fundamento es la palabra, el adventista dice, es la ley, ¿entiendes? ¿Pero qué es? Hallaron una forma de estar juntos, ¿ve? Pero no es la forma de Dios, entonces, cuando miramos esas cosas, en ese tiempo es donde, Zacarías tiene esta visión, y cuando él tiene esa visión, ve el candelabro, ve las siete lámparas, ¿qué significan eso? Para entender eso, vamos a Apocalipsis capítulo 1, o sea, es fácil esto, no podemos, no tenemos que esforzarnos mucho, porque aquí es fácil, Dios mismo da el significado de eso, ¿ve? Porque Juan también vio lo mismo, ¿ve? El verso 12, 1, 12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, entonces, en el versículo 20, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, le dice son estos, las siete estrellas son los siete ángeles, son los ángeles de las siete edades de la iglesia, ¿no? Y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias, ¿entiende? Ahora, Zacarías dijo, no entiendo señor de lo que estás hablando, pero en Apocalipsis, a Juan, y a Dios le revela esto, cuando Dios le habló a Zacarías, era como 500, casi más de 400 años antes de Cristo, y cuando Dios le revela a Juan, son casi 100 años después de Cristo, porque lo revela en el año 95 y 96 después de Cristo, ¿entiende? Entonces, son casi como 500 años de tiempo, a hombres diferentes que nunca se han conocido, pero les da la misma visión, solo que a Juan le da más claro, y le dice, y sus siete candeleros son las siete edades de la iglesia, ¿entiende? Cuando él ve esa visión, cuando Zacarías ve esa visión, entonces él pregunta, ¿qué es señor? ¿Ve? Entonces, Dios le dice, ese es un misterio, esa es una palabra dirigida a Zorobabel, ¿entiende? ¿Quién era Zorobabel? el que puso el fundamento del templo, eso leímos en Zacarías 3, ¿no es cierto? No, este, en Edras 3, eso leímos allá, entonces, él es el que puso, fue en el fundamento, pero siendo que lo que Dios narra, de lo que sucedió allá, con el pueblo que regresó de Babilonia, no es una historia, Dios está escribiendo un libro de misterios, un libro que tomará lugar, que se cumplirá, ¿entiende? Como dije al principio, si los judíos hubiesen leído de la manera correcta, cuando Isaías 40, profetizó, ¿ve? Habrá un precursor, una voz que clamará en el desierto, los lugares torcidos lo enderezará, los lugares altos lo allanará, y los lugares bajos, ¿ve? los subirá, hará un gran valle, impresionante, ¿entiende? Entonces ellos estaban esperando, dijeron, tiene que venir un hombre, que todos esos cerros los traiga abajo, y hacer un gran valle, ¿entiende? Y cuando vino Juan el Bautista, y empezó a predicar, ahí en el desierto, salieron y dijeron, ¿quién eres? ¿por qué bautizas? Le dijo, soy la voz que clama en el desierto, él les habló claro, y le dijo, tal como dijo el profeta Isaías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, él se identificó, y le dijeron, ¿y dónde están los cerros que has bajado? Porque eso está descrito, los lugares altos serán bajados, ¿ve? ¿entiende? ¿y dónde están, ese valle que has hecho? No, y no lo creyeron, lo rechazaron, porque no entendían, ¿entiende? Por eso es que al abrirse los sellos, el profeta dijo, ¿qué era cuando él está bajando los lugares altos y cuando fueron la gente? Con su grande vestimenta, los sacerdotes y todos los líderes, y él le dijo, ni digan, que porque somos hijos de Abraham, ¿no? Dios puede levantar hijos de Abraham de estas cosas, de estas piedras, no, pero nosotros somos esto, somos lo otro, sepulguros blanqueados, y les trató mal, y serpientes en la grama, ¿entiende? De esa manera estaba bajando los lugares altos, y a la gente humilde le estaba diciendo, ¿entiende? La palabra, y los estaba elevando, él estaba colocando, él estaba colocando a la gente en un solo nivel, estaba rompiendo el concepto, de que unos son más y otros son menos, porque Dios no tiene hijos más grandes, hijos más pequeños, uno más importante, otro menos importante, Dios solo tiene hijos, todos para él son iguales, eso era el objetivo de Juan el Bautista, pero ellos están pensando, que es una obra natural, un espectáculo, cuando leyeron la Biblia, ellos lo leían, lo tenían, pero lo pasaron por alto, había una unción, que la Biblia dice, todos salieron a Jerusalén, pero no lo pudieron creer, más cuando vino Jesús, menos, ¿entiende? menos lo pudieron ver, pero hubo gente que lo creyó, ¿entiende? Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta aquí, el verso 6, que leíamos de 4, de Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice, y él respondió, y dijo, entonces respondió, y me dijo, me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dicho Jehová de los ejércitos, ahora dice, este es un mensaje, que debe traer un entendimiento, no con fuerza, no es con ejército, ahora, ¿por qué fuerza, y por qué ejército? porque una guerra, está tomando lugar, una batalla, va a tomar lugar, y automáticamente, si es una guerra, hay que tener un ejército, hay que tener fuerza, poder, ¿entiende? pero Dios le dice, esta batalla, no la puedes pelear, con una fuerza humana, ni de la manera normal, esta batalla, es diferente, para que tú la puedas ganar, dice, te voy a dar el secreto, es con mi espíritu, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, y cuando es de esa manera, Dios mostrando, que la batalla, no es contra cualquier líder, ni contra cualquier ejército, el verso 7, revela, contra quien es la batalla, dice, quien eres tú, gran monte, ¿entiendes? ese es Lucero, el diablo, ¿entiendes? los montes, los montes serán traídos abajo, quien eres tú, gran monte, delante de Zorobabel, será reducido a llanura, ¿entiendes? Dios, profetizando que tomará un lugar, tomará una batalla, cuando, cuando esté completo, el candelabro, con sus siete brazos, porque en la primera edad, hasta el año, hasta el año 117, o 170, solo estaba, la edad de Épeso, el primer brazo, del candelabro, ¿entiendes? cuando llegamos a 1906, solo había, seis brazos, la edad de, de Filadelfia, ¿entiendes? Lutero con su gente, la quinta edad, Wesley con su gente, la sexta edad, pero faltaba un brazo, porque el candelabro, debe tenerse tres brazos, y la visión que Dios, le dio a Zacarías, era, cuando esté completo, el candelabro, cuando se haya cumplido, los siete tiempos, las siete edades de la iglesia, ¿entiendes? con sus siete mensajeros, cuando se haya cumplido eso, una batalla, va a tomar lugar, pero no es una batalla terrenal, es una batalla en el cielo, ¿pero qué tiene que ver con nosotros entonces? es aquí el misterio, ¿entiendes? entonces cuando eso está ahí, ve, cumplido, esas siete lámparas, entonces dice, tienes que mirar esas cosas, porque también ahí debe aparecer en escena, dos olivos, ¿entiendes? ese es Apocalipsis 11, ve, el ministerio hacia los 144 mil, en la gran tribulación, ¿entiendes? entonces cuando nosotros entendemos estas cosas, y regresamos a Apocalipsis, nos damos cuenta como es que, esa batalla toma lugar, y la batalla dice, es contra el dragón y sus ángeles, y el que va a pelear esa batalla es, Miguel y sus ángeles, ¿entiendes? entonces nosotros nos damos cuenta, pero Dios mostró que él, ese nombre es clave de él, y la obra de él estaría en uno llamado Zerobabel, ¿entiendes? lo cual era el séptimo ángel, ¿ve? ¿entiendes? el séptimo ángel iba a venir con esa misión, traer un mensaje, poner el fundamento otra vez, porque Zerobabel puso el fundamento del templo, del templo, ¿entiendes? porque estaba destruido, cuando se llegó al final de estos dos mil años, nos damos cuenta, que la doctrina que empezó la iglesia, la doctrina que tenía la iglesia del libro de los hechos, casi nada de esa doctrina, tiene la iglesia en el tiempo del fin, ¿entiendes? ¿por qué? porque a través de estos dos mil años, fue destruida, fue destruido el templo, y el templo de Dios está edificado en fe, la fe de la gente, ya no estaba basada en la palabra, casi nada de la doctrina, ¿entiendes? tal como cuando Jesús vino, ellos tenían fe en Dios, pero su fe estaba basada a través de ritos, a través de dogmas y tradiciones, y doctrina de hombres, y cuando lo veían, que Jesús no se lavaba las manos, para comer pan, se escandalizaban, cuando lo veían a él, ve de repente, ¿entiendes? por ahí los discípulos, agarrando espigas en el día de reposo, o él sanando a una mujer en el día sábado, ellos se escandalizaban, porque ellos habían sido enseñados, que eso era lo que te acercaba a Dios, Jesús le dijo, muéstrame la palabra a eso, porque eso te contamina, ¿entiendes? y Jesús le dijo, pues, lo que está afuera no contamina, es lo que sale de adentro, y Jesús dijo, ¿dónde está lo que te contamina? en el corazón, pero ellos no sabían esas cosas, ¿entiendes? entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta en Apocalipsis 12, aparece esa mujer, una mujer misteriosa, ¿entiendes? apareció en el cielo, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas, es una mujer misteriosa, ¿entiendes? la luna debajo de sus pies, la luna, es el símbolo, de las siete edades, de la iglesia, ¿por qué? porque la luna, no tiene luz propia, ¿entiendes? y la luna, alumbra, durante la ausencia del sol, en la ausencia del sol, la luna recibe, el resplandor del sol, y refleja, porque Dios creó el universo, para revelar los misterios, de la batalla, entre Dios y Satanás, y para reflejar, como debe operar la iglesia, ¿entiendes? entonces dice, ella está sobre la luna, es decir, ha pasado las edades, de la iglesia, los siete tiempos, ¿entiendes? pero ahora, el sol está sobre ella, ¿entiendes? entonces, ¿qué era? la luna, ¿ve? las siete edades de la iglesia, en la ausencia del sol, por eso es que los mensajeros, eran estrellas, los siete ángeles, eran estrellas, hablando que después, que Jesús se fue, porque Jesús es el sol de justicia, el sol natural, el sol natural, que todos los días vemos, habla, habla y refleja, de que hay un verdadero sol, este sol natural, solo es un tipo, ¿ve? y cuando Jesús vino, el sol natural estuvo ahí, Jesús dijo, es de día, pero cuando él se fue, la noche empezó, y cuando la noche empezó, entonces, la luna va a salir a escena, y las estrellas, van a salir a escena, por eso dijo, las siete estrellas, las siete, las siete, las siete edades de la iglesia, sus mensajeros, son estrellas, pero si es de día, de que una estrella, no existe, ahí está, pero de nada, beneficia, ¿entiendes? pero después, que Jesús salió, fuera de escena, Jesús es el sol de justicia, el verdadero sol, es Jesús, este sol natural, es tipo, y aquí, nosotros tenemos cosas, que son tipo y símbolo, cuando esto termine, ya no habrá necesidad, de este sol, ¿entiendes? estas cosas, el mundo en el que vivimos, solamente son sustitutos, no habrá necesidad, de este cuerpo, no habrá necesidad, de este sol, ¿entiendes? no habrá necesidad, del tiempo, en el que vivimos, esa fue una dimensión, creada por Dios, que tuvo un principio, y tendrá un fin, porque todo lo que tiene, principio tendrá fin, ¿entiendes? igual es con cada persona, tuvo un principio, definitivamente, va a tener un fin, y mientras los días pasan, se va acercando a su fin, y ninguno sabe, cuánta estadía, Dios le dio en la tierra, porque a todos, le dio un tiempo medido, ¿entiendes? no es una regla, que todos van a llegar a ancianos, ¿entiendes? vea, a todos le dio Dios, una medida de tiempo, para que en ese tiempo, ellos tomen su decisión, ¿entiendes? de que lado quieren estar, entonces, cuando vemos, esta mujer misteriosa, parada en un tiempo, específico, sobre la luna, es decir, después de los dos, de las siete edades de la iglesia, después de los siete tiempos, ¿entiendes? una mujer aparece en escena, ahora mujer en la Biblia, es una iglesia, mujer es un misterio de iglesia, por eso cuando Dios hablaba de Israel, hablaba de Aola, a Oliva, y que mujeres, y que se prostituyeron, y que tuvieron amantes, y dijeron, ¿de qué está hablando esto? no la entendían, ¿entiendes? igual cuando habla de la Biblia, en el final, hay una iglesia, dice, una gran ramera, y luego tiene hijas, ¿entiendes? la ramera y sus hijas, Apocalipsis 17 y 18, ve, porque mujer en la Biblia es iglesia, entonces en ese tiempo, ve, aparece una mujer, ahora está sobre la luna, sobre las edades, ¿entiendes? ¿entiendes? puede decir, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de dos estrellas, ella está vestida del sol, es glorioso eso, ¿cómo que el sol, hermano, va a vestirse? ¿entiendes? no hay forma de tesor natural, pero Cristo es el sol, y Cristo es la palabra, porque Jesús es el verbo, que se hizo carne, entonces al final, de estas siete edades, ¿cuál? en el programa de Dios, y en la mente de Dios, dice, tiene que haber una iglesia, que está vestida de la palabra, que otra vez, recuperó su vestimenta, porque la caída vino, cuando la mujer, decidió dejar su vestimenta, ¿entiendes? lo que perdieron en el Edén, fue la vestimenta, entonces dijeron, oye, estamos desnudos, ¿dónde está la vestimenta? se les fue, porque ellos, sacaron fuera de la escena, la vestimenta, entonces dijeron, bueno, hay que reemplazarlo, hicieron unas hojas de higuera, y tal vez, un poco de algodón, un poco de tantas, vida botánica, y se hicieron un vestido, ¿entiendes? y cuando Dios vino a la escena, se dieron cuenta, estamos desnudos, ¿entiendes? se dieron cuenta, que esa vestimenta, no les iba a cubrir, lo mismo es, cuando nosotros nos dimos cuenta, no estamos correctos, y algo dentro de ti, tiene sed por Dios, puede que tengas una casa, tengas un trabajo, tengas muchas cosas, pero algo dentro de ti, tiene sed por Dios, porque ellos eran hijos de Dios, estaban caídos, habían fallado, pero de todo modo, deseaban adorar, ¿entiendes? y se hicieron una cubierta, y cubierta significa religión, entonces ellos se fabricaron una religión, para que a través de eso, reemplazar lo que tenían, ¿entiendes? eso es lo que sucedió, en este tiempo, ¿entiendes? pero que Dios descendió, y se dieron cuenta, esto no sirve, no me cubre, ante Dios, y se escondían, ¿entiendes? pero Dios trató con ellos, y les terminó dando la piel del cordero, les quitó esa vestimenta errada, y les dio la correcta, la piel del cordero, ¿entiendes? hablando de Cristo, entonces dice, pero hay algo más, ¿ve? dice, sobre su cabeza, una corona de doce estrellas, ¿entiendes? ahora, este es lo mismo que tuvo José, tuvo un sueño, ¿se acuerdan del sueño de José? ¿entiendes? él soñó el sol, la luna, y dos estrellas, porque, ¿ve? ¿entiendes? hablando que el sol era Jacob, y la luna era su madre, y las doce estrellas, eran los, once estrellas, eran los patriarcas, ¿entiendes? porque esa era la obra de Dios allá, pero aquí al final, aparece el sol, ¿entiendes? esa es la palabra, Cristo, ¿entiendes? y ella está vestida de ese sol, pero luego las doce estrellas, eso es fácil, es Efesios 2, 20, ¿entiendes? el fundamento, el fundamento, o leámoslo, Efesios 2, el verso 19, 2, 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenerizos, ese es Pablo hablando, sino conciudadanos de los santos, y miembro de la familia de Dios, y cuando eres así, dice, estás edificado, edificados, sobre el fundamento, de los apóstoles, y profetas, siendo la principal, de la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, la piedra del ángulo, lo cual es el sol, ahora el fundamento, sobre lo cual debe estar edificado, ese templo, esa vida, es la doctrina, de apóstoles y profetas, fueron doce apóstoles, entonces cuando ve, dice, las doce estrellas, ¿entiendes? esa es la doctrina apostólica, al final del tiempo, un pueblo, una mujer, una iglesia, vendrá a escena, que está sobre las edades, ¿entiendes? pero está vestida de la palabra, no en cualquier doctrina, sino en la doctrina, de los apóstoles, ¿entiendes? los, el Israel antiguo, se basaba en la, en la, en la obra de Dios, con los doce patriarcas, ¿entiendes? la misma obra de Dios, aquí, la doctrina, sobre la cual debe estar edificada, la iglesia de él, ya no somos advenidistas, somos que, dice, ciudadanos, con los santos, ¿entiendes? y que, y miembros de la familia de Dios, siempre y cuando, nuestro fundamento, de nuestra doctrina, sea la doctrina apostólica, apostólica, ahora, por estos dos mil años, no se consideró eso, se perdió la doctrina, se prohibió la Biblia, ¿entiendes? se buscó sacar de escena la Biblia, pero Dios, profetizando, que eso volvería a escena, Dios no va a ser derrotado, que cuando él venga, él encontraría, la misma clase de iglesia, que él dejó, porque la iglesia que dejó, en que estaba edificada, leamoslo, el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, dice, desde el verso 37, a lo de esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? después que Pedro predicó, su primer sermón, entonces Pedro le dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios llamare, hasta el último que llamare, muy bien, y con otras, muchas palabras, les testificaba, y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, así que los que recibieron su palabra, y fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como tres mil personas, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento de las oraciones, esa es la iglesia, que Jesús dejó, esa es la iglesia de la Biblia, ¿entiendes? y eso se perdió, la doctrina apostólica, desapareció, ¿entiendes? ¿qué? ¿qué es la doctrina apostólica, completamente desapareció, estos dos mil años, ¿ve? ni siquiera, lo más fácil, ni siquiera el bautismo, está, estuvo en escena, ni siquiera eso, ¿entiendes? todo desapareció, ¿ve? y es más, se llegó a creer en una trinidad, que ni siquiera existe, esa palabra en la Biblia, es más, toda la Biblia dice, Dios es uno, ¿entiendes? ¿qué es la doctrina? 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 luna, vestida del sol, y, las estrellas, eran, lo que estaban en escena, cuando vemos eso, volvamos a Apocalipsis 12, entonces entendemos, esas cosas, y, dice, cuando eso ocurrió, dice, ahora, el misterio es glorioso hermano, escuche estas cosas, porque el verso 12 dice, estando en cinta, ella clamaba, ¿qué? con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, ahora, siendo que es una mujer, que la Biblia lo coloca como protagonista, y está embarazada, esto, esto no es una fornicación, no es un adulterio, entonces ella tiene un esposo, es legal ese hijo, porque el hijo que va a tener, dice que regira las naciones, porque el misterio, de su primera venida, es lo mismo, de su segunda venida, para su primera venida, tuvo que haber una mujer, la primera venida, revela los secretos, de su segunda venida, en su primera venida, hubo una mujer, una virgen, una sencilla mujercita, una virgen, él, tuvo que entrar en esa virgen, en ese vientre, ¿entiende? él tuvo que entrar en ese vientre, para venir a escena, en su primera venida, su segunda venida, es paralela, él no cambia sus modos, ¿entiende? su segunda venida, es paralela, tiene que haber una virgen, tiene que haber un precursor, como hubo en su primera venida, él no cambia sus modos, ¿Entiendes? Entonces dice, esta mujer está encinta, está embarazada Y más adelante dice, ella tuvo el hijo Pero ese no es cualquier hijo Es el rey de todas las naciones Entonces es el hijo de David Porque la Biblia profetiza de uno solo que será el rey De todas las naciones El hijo de David Entonces ese hijo es Cristo Ahora, pero ¿de dónde está viniendo? Del vientre de una virgen Una que está vestida del sol Una que está después de las siete edades Después de la luna Sobre la luna Pero está con la doctrina apostólica otra vez Y profetizando que de esa mujer En esa mujer, él va a venir otra vez En esa mujer, él va a entrar otra vez Mostrando Dios que clase de cristianos quiere En otras palabras, él está diciendo En el tiempo del fin, yo no tendré cualquier iglesia En el tiempo del fin, yo no entraré a cualquier tipo de gente En el tiempo del fin, yo voy a estar en un pueblo En una iglesia, en una mujer Que esté vestida del sol Que esté sobre la luna Y que tenga la doctrina apostólica otra vez ¿Entiendes? Él es la mujer en la que yo estaré Eso es lo que Dios está mostrando Lo vimos eso En la predicación, ve usted, lo vimos ayer Y lo podemos ver en el libro de Esdras Y Nehemias ¿Entiendes? Pero lo vimos en Ageo Ahora aquí Y cuando nosotros miramos esas cosas Dice, ella está embarazada Entonces dice, el verso 3 dice Y luego en ese tiempo Apareció otra señal en el cielo Hay aquí un gran dragón Un gran dragón escarlata Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos Y en sus cabezas 7 diademas ¿Entiende? Tenía que? 7 cabezas, 10 cuernos Un dragón Y el dragón siempre ha sido Y siempre será Roma Ahora, 17 cabezas ¿Qué significa? Eso es fácil Leamos Apocalipsis 17 Dice El verso 3 Me llevó en el espíritu al desierto Vi una mujer sentada Una mujer, otra vez, misterio Sobre una bestia escarlata Llena de nombre de blasfemia Que tenía 7 cabezas, 10 cuernos Es la misma Es el mismo ¿Entiende? Pero ¿Qué significa? Cuando vamos al capítulo 18 Al verso 18 del capítulo 17 de Apocalipsis Lo interpreta, dice La mujer que has visto Es la gran ciudad ¿Se da cuenta? Que no Cuando la Biblia habla de mujer Pensamos, habla de mujer No, son símbolos Cuando dijo Las estrellas que has visto Son 7 mensajeros El candelabro Y las lámparas que has visto Son los 7 tiempos De las edades de la iglesia Y la mujer que has visto Es una ciudad Que reina Sobre todos los reyes de la tierra ¿Me entiende? Ahora, ¿Qué ciudad reina hoy? En el tiempo después de las edades ¿Me entiende? Está reinando otra vez Sobre todos los reyes de la tierra ¿Me entiende? No antes Si usted retrocede Unos Unos Ve 50 años atrás 30 años atrás Roma no reinaba Sobre todos los reyes de la tierra Todavía había naciones Que para nada querían Saber con Con el catolicismo Sobre todo Mahometanos Y todo por el estilo Anda ve ahora Ve Anda ve ¿Quién es? Los últimos que estuvieron ahí Hasta el ministro israelí Ahí estuvo Putin El ruso Obama Y todos los demás ¿Me entiende? En ese tiempo Cuando va a aparecer Cuando es tiempo de que aparezca esta mujer ¿Me entiende? También otra mujer ¿Me entiende? Con poder y dominio Político, religioso Y todas las cosas ¿Me entiende? Entonces Volvemos otra vez a Apocalipsis 12 Entonces Ese dragón escarlata Siete cabezas Diez cuernos ¿Sabemos quién es ese en escena? Cuando pensamos Un dragón Algo poderoso Pero si es Roma No se ve horrible ¿No? Cuando sale Papa Lavando los pies Por ahí a los mendigos Y todo por el estilo No parece dragón ¿Verdad? Es un misterio Que solo por la Biblia Lo verás Son símbolos ¿Me entiende? Pero Pero Tiene siete cabezas ¿Cuáles son las siete cabezas? Es la ciudad El Vaticano No hay otra ciudad en el mundo Ve usted que tenga dominio Sobre todas las naciones Pero son siete montes Alrededor de ella Esas son las siete cabezas Eso Eso cualquiera sabe Cualquiera que sabe Un poco de geografía ¿Me entiende? Eso es así ¿Ve? Entonces cuando Estabas ubicando esas cosas Puedes entender La Biblia es un libro de símbolos ¿Ve? Entonces Cuando miramos esas cosas ahora Miramos Dice Dice el verso 4 De Apocalipsis 12 Y su cola Arrastraba la tercera parte De las estrellas del cielo Aquí está el punto ¿Me entiende? Dice En ese tiempo Dice El dragón Está lanzando su cola Para arrastrar La tercera parte De las estrellas del cielo Estamos pensando En estrellas por allá ¿Me entiende? Ahora ¿Cuál es la cola del dragón? ¿Me entiende? Es la falsa doctrina Es la mentira Que empezó en el Edén ¿Cuál es la mentira Que empezó en el Edén? Escucha estas cosas Es la mentira Que empezó en el Edén ¿Me entiende? Ahora ¿Cuál fue la mentira Que empezó en el Edén? Miremoslo Porque Apocalipsis y Génesis Hablan lo mismo El principio y el fin ¿Me entiende? Génesis 3 Dice el verso 3 Por eso Por eso leíamos En Apocalipsis 2 Decía La serpiente antigua El diablo El dragón Satanás Para que tú veas En unas partes Lo va a llamar serpiente Dragón Diablo Satanás Mujer Ciudad ¿Me entiende? Diferentes nombres Pero al mismo personaje Ahora Cuando llegamos A Génesis 3 Dice Pero la serpiente Era astuta Ahí es llamado serpiente Más que todos los animales Del campo que Dios había hecho Ahora escuche esto La cual dijo a la mujer No al hombre A la mujer La iglesia Porque Eva fue tipo de la mujer En el principio La que cayó En el final Va a haber una mujer Igual que Eva Al principio La diferencia es Que esta no va a caer Esa es la diferencia ¿Me entiende? Porque nos damos cuenta Dice El dragón No estaba contra la mujer Era contra el hijo Que iba a nacer Pero al ver que ese hijo Ve Tomó su lugar Entonces se fue contra la mujer Pero dice Ella recibió las dos alas Del águila Ese es el rapto Porque se necesita Dos alas Para el rapto ¿Me entiende? Cuando tú te das cuenta Cuando Dios tipificó El rapto En Elías Y Eliseo Dice Ambos iban caminando Sucedió cuando Jehová Quería levantar a Elías Entonces caminaba Elías Pero no podía caminar solo Se necesitaba Eliseo Porque Elías Habla De los santos Que serán raptados ¿Me entiende? Pero Eliseo Habla de los santos Resucitados Se necesitaba Poder Resurrectivo Y poder De transformación Ambas cosas Para que el rapto Tome lugar Se necesitaba Un Elías Y un Eliseo Por eso Que ambos están juntos Ambos caminando Por ese camino De rapto Gilgal Betel Jericó Y luego el Jordán ¿Me entiende? Entonces Esas dos alas Son las que se necesitan Poder de resurrección Y poder De transformación Poder de Fe de rapto Son dos cosas Que se necesitan ¿Me entiende? Entonces cuando miramos Estas cosas Nos damos cuenta Dice Ve El Génesis Decía Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales del campo Que Dios había hecho La cual dijo La mujer Con que Dios Os ha dicho Como hay de todo Árbol del huerto Ahora escucha Estas cosas Ve Entonces dice La serpiente Sabía el mensaje Porque la serpiente Era un animal Que Dios creó ¿Me entiende? Ahora Era Apariencia La apariencia Era apariencia De humano ¿Me entiende? La única Diferencia Era que no Tenía alma Ve Por eso Pertenecía A los animales ¿Me entiende? Entonces Era una esfera Tan alta Que Dios creó Porque la serpiente En el Edén Tipifica Al lucero En el cielo ¿Me entiende? Entonces Adán en el Edén Es tipo de Cristo En el cielo De Miguel En el cielo Y Dios Está mostrando La escena En el Edén Para probar Lo que sucedió En el cielo Porque la Biblia Contiene todos Los misterios De la batalla Entre Dios Y Satanás Entonces Cuando está Peleando Esa batalla ¿Me entiende? Entonces Nos damos cuenta Que la batalla No es contra Adán Sino el ataque Es A ella A ella Va y le dice ¿Qué? Dios te prohíbe Todo ¿Di? Mira Busca convencerle Todo te prohíbe Dios ¿Sí o no? Nada puedes comer ¿Sí o no? Un pensamiento Que empieza ella A convencerlo Que no le conviene La religión Que pobrecita Va a estar prohibida De todo Es el mismo ataque Viene a la mente Si tú entras A la Biblia La Biblia Te prohíbe De todo No vas a poder Hacer nada Pobrecita Tú nada Vas a poder comer Dios te ha dicho No comas nada Pero no había dicho Dios eso Él está haciéndolo El mensaje Que Dios le dio Lo está haciendo Algo oscuro Algo temeroso ¿Entiende? Buscando que ellas Se aleje de eso Lo logró Entonces Pero la mujer Dijo Pero si no No es así ¿Entiende? Tú vas ¿Cuál es el concepto De la mente? Uy No Pobrecitos los evangélicos Si iglesia les prohíbe De todo Entonces Los pastores Para probar Que no es así Ya Hay que dar libertad A otro muchacho Hay que hacer esto Bueno Entonces hay que traer Discotecas cristianas Hay que traer esto ¿Para qué? Para probar Que no nos prohíbe Nada la palabra Porque han escuchado La voz cerrada Porque ella quiso Explicar lo que no es así Y muchos queremos Explicar también Que no es así O sea La misma mentira Que empezó allá Hemos llegado al mismo punto Otra vez Entonces Dice Dijo No De los frutos del árbol Podemos comer Solo que hay un fruto Nomás que no debemos comer ¿Entiende? Porque Moriremos El verso 4 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No morirás Si no que sabe Dios Que el día que comas de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Escucha estas cosas ¿Ve? Cuando ella dijo No Si yo Tengo libertad total La única cosa El árbol de la ciencia Del bien y del mal Nada más ¿Y qué pasa si lo tocas? ¿Y qué pasa si lo comes? Dios dijo Moriremos ¿Entiende? Entonces él Él lo sacó Ellos vivían en fe Para ellos la palabra Era el absoluto Y mientras se quedaran así Vida eterna Y podían disfrutar de todo ¿Entiende? Entonces ¿Qué es? ¿Qué pasa si tú lo comes? Dios dijo Moriremos Y eso era todo Pero él empezó Piensa Porque ellos dicen Vivían en fe Entonces lo primero Que hizo el diablo Sacarlo De la fe Del alma Al espíritu De la fe Al razonamiento ¿De qué manera? ¿Tú crees Que Dios te va a matar? Realmente Dime ¿Tú crees que Dios Te va a matar? Entonces dice Él sacó su arma Favorita Dios es amor Dios ama a sus hijos ¿Tú qué crees? ¿Que él dice en serio Que te va a matar? Él dice así Pero no es así Sino que él sabe Que te elevarás Bastante alto Serás como Dios Eso te va a ir mejor Conocerás el bien Y el mal Serás como Dios Tus ojos se abrirán Pero no es porque mueras Sino porque no quiere Que conozcas muchas cosas No quiere que experimentes Muchas cosas Le hizo creer Que Dios es un poco malo Tú dices Lo mismo aquí Escúchate cosas Mira el pensamiento Que hay en la gente ¿Entiende? Cuando se habla Ve usted de un papá natural De una mamá natural ¿Entiende? Tú dices No mamá entiende El hijo dice Mi papá es bueno Mi mamá es buena ¿Entiende? Ve Y la persona entiende De esa manera Pero cuando se habla De Dios No dices ¿Entiende? Dios nos pide cosas Que no lo podemos hacer ¿Entiende? Cuando Dios dice Ser perfectos Como vuestro padre Que te los cielos es perfecto Automáticamente viene el diablo Y te dice ¿Ves? Eso no lo puedes hacer Ni pienses en eso Y nadie busca perfección Nadie lo está buscando Porque le han creído De que no se puede Y de que no se puede Y si no se puede ¿Por qué Dios nos pide? Es que Él es un padre Que nos pide cosas difíciles Jesús estuvo en la tierra Y dijo Él puso el ejemplo Dijo Tu hijo te pide un pan ¿Le das una piedra? No Te pide pescado ¿Le das una serpiente? No Dijo Si vosotros siendo malos ¿Qué piensas del Padre Celestial? ¿Qué piensas del Padre Celestial? ¿Qué piensas del Padre Celestial? No señor No hay nadie No hay nadie más bueno que Dios Que la serpiente Está buscando entregar a Eva Es ¿Entiende? El pensamiento que está buscado Dios es un Dios Que te pide cosas difíciles ¿Entiende? Capta de las cosas Entonces Cuando seguimos leyendo esto Dice La serpiente dijo No moriréis ¿Entiende? Ahora Esa predicación estuvo allá Y esa predicación está acá Lo mismo Todos somos hijos de Dios Dios nos ama a todos ¿Entiende? Y bueno Hagamos lo que hagamos Dios entiende Dios es amor Todos somos hijos de Dios Y de esa manera Dios tuvo que echarlos Fuera del Edén Cuando ellos creyeron eso ¿Entiende? Cuando ellos creyeron eso Ahora vamos a entrar A esa batalla ¿Por qué? Cuando leemos esas cosas aquí En Apocalipsis Queremos entrar ahí A esa batalla Dice Esa mentira empezó a arrastrar A los hijos de Dios Y luego dice El verso 7 Nos dice Una batalla tomó lugar En el cielo Ese era el tiempo Que una batalla Tome lugar en el cielo ¿Entiende? Ahora pero Cuando nosotros leemos eso ¿En qué estamos pensando? ¿Ve? Estamos pensando en geografía Según la enseñanza que tenemos ¿Entiende? Estamos pensando en espacio En un lugar ¿Ve? Pero escuche estas cosas El misterio ¿Entiende? Está en entender Lo que tú eres En entender Lo que la persona es Escuche estas cosas El misterio Para entender la Biblia Es primero que sepas Lo que tú eres Entonces sabrás De lo que la Biblia Está hablando Porque todo el programa De la Biblia es Para lograr Traerte a ti otra vez A una amistad con Dios Pero a veces Conocer a Dios No es difícil Y al diablo La Biblia revela sus cosas Pero conocerte a ti Es la parte difícil Conocerte a ti Es la parte difícil Cuando Dios vino a Gedeón Le dijo Oye varón valiente Y esforzado ¿Yo? ¿Has visto esos 120 mil medianitas? Si, si Todos ellos Son como un solo hombre Delante de ti Tú los vas a derrotar A toditos ¿Yo? ¿De qué estás hablando? No, si yo soy El más pobre El más pequeño No Mira Él no sabe que es Pero Dios no miente Y de verdad Lo derrotó A los 120 mil Pero él no sabía Lo que podía hacer Cuando tú ves La palabra Las cosas que Dios pide Automáticamente Eso es muy difícil No sabes Que si lo puedes hacer Cuando tú le entregas Un carro Un auto A alguien que solo Manejó El burro ¿Entiende? O una carreta por ahí Tú le entregas Al auto Y dices ¿Sabes qué? En una hora Te espero allá En mi lado Una hora Si a un burro Lo hago A tanto tiempo ¿Entiende? Y ahora En este carro ¿Cómo? Y le entregas Una llave No Él está acostumbrado A un látigo A tantas cosas Ve para llevar Oye Para él Va a ser un mundo Imposible ¿Entiende? De repente Va a empezar A aventar el carro Y no va a avanzar Nada Pero si él sabe Cómo opera No es que es imposible Y no le estás pidiendo Cosas difíciles La ignorancia De cómo operar Lo que Dios nos pide Es terrible Y Dios tiene que Devolvernos el entendimiento De cómo operar Obediencia a él No hay nada Que Dios nos pida Que no se pueda hacer El problema es Cómo hacerlo Para eso tenemos que entrar Ve A lo que Dios Habla De nosotros mismos Para eso Queremos leer un poco Aquí en el libro De romanos Capítulo 1 Dice el verso 20 Romanos 1 20 Porque las cosas invisibles De él Las cosas invisibles De Dios Lo que no se ve ¿Entiende? Las cosas invisibles De él Su eterno poder Y deidad ¿Quién lo entiende? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo conocemos? Entonces Las cosas invisibles De él Su eterno poder Y deidad Dice Se hacen claramente visibles Puedes verlo ¿De qué manera? Desde la creación Del mundo El mundo El mundo fue creado Para poder ver Lo que Dios es La única manera De conocerlo a Dios Es empezar a mirar El universo Siendo entendida Dice Su eterno poder Y todo ello Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Dice Dios hizo el mundo Dios hizo el día La noche Las estrellas Todo lo que Dios hizo Es para conocer A él Ahora Pero ¿Cómo nos conocemos A nosotros? Génesis 1 26 Dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza ¿Entiende? Entonces Si el universo Fue creado Para revelar El invisible Dios Al Dios que no se ve El poder que no se ve La deidad que no se ve Y el hombre Es imagen y semejanza De él Entonces La única manera De conocernos Es conocer el universo ¿Entiende? Es ahí Donde toma lugar La Biblia empieza A soltarnos cosas Por ejemplo La Biblia nos dijo Hay tres cielos El universo Ha sido constituido En tres cielos ¿Entiende? Eso Pablo habló Dijo Yo subí al tercer cielo Donde Dios vive También la Biblia No nos muestra Que Dios no vive En el primer cielo Ni en el segundo La Biblia no muestra Que Dios vive En el tercer cielo ¿Entiende? Cuando los sedios Se abrieron Cuando el profeta Vino El séptimo ángel Vino Nos dijo Más cosas Nos dijo Los tres cielos Están divididos En siete dimensiones ¿Entiende? La primera dimensión El primer cielo Tiene tres dimensiones El primer cielo ¿Ve? Espacio Materia Tiempo Porque nosotros mirábamos Hay tres cielos Pero no sabíamos Lo que esos cielos son Pero ahora sabemos Esos cielos son dimensiones ¿Entiende? Espacio Materia Tiempo Primer cielo Y en el primer cielo Y en el primer cielo Es donde vive El ser humano En el primer cielo Es donde está El ser humano Donde tú puedes mirar El espacio Puede medir la luz El tiempo ¿Entiende? Ve Materia El primer cielo Es visible Luego el segundo cielo Ya está en el mundo Invisible El segundo cielo Ve Tiene Tercera Tiene cuarta Y quinta dimensión Ahora ¿Qué es la cuarta dimensión? Ondas de radio Televisión Internet Todo eso Vía satélite Todo eso Los satélites Y todo Los celulares Y todo eso Operan Con el segundo cielo El segundo cielo Es invisible ¿Entiende? Pero opera Aquí Y es más Veloz Que el primero Porque en el primero ¿Entiende? Para mandar Para mandar una carta Por avión Aún puede llegar en horas Si tú Eras el segundo cielo ¿Entiende? Un mensaje de texto Algo ¿Entiende? Puedes llevar tu voz A través del celular O algo A cualquier país El hombre descubrió No en cualquier tiempo En este día Porque Atrás El hombre vivía Solo en el primer cielo Pero en este día El hombre empezó a operar En el segundo cielo Al descubrir El mundo invisible ¿Entiende? Si desactivas El segundo cielo Lo cual es El mundo satelital Si tú sacas Fuera de escena Los satélites El hombre se vuelve A la idea de la carreta Otra vez ¿Entiende? Los aviones dejamos De operar Todas las computadoras Todo eso empieza ¿Entiende? ¿Qué es lo que Elevó a este mundo A esta condición Donde estamos? Descubrir El segundo cielo ¿Entiende? Y la quinta dimensión Es el infierno ¿Entiende? La quinta dimensión Es el infierno Ahora La sexta dimensión B Es el paraíso Es el paraíso Y la séptima Es donde Dios vive El trono de Dios El tercer cielo Son dos dimensiones Sexta y séptima dimensión Y Pablo dijo Fui al paraíso de Dios ¿Entiende? Entonces Ahora De esa manera Existe el universo De esa manera Opera el universo Científicos naturales Lograron descubrir El segundo cielo Y operan ahí Pero mira lo que han hecho ¿Por qué crees Que al descubrir Al ser una edad Tan científica Tan avanzada La moral Se ha corrompido Como nunca atrás ¿Por qué? Porque al descubrir El segundo cielo Tú cosechas el beneficio Del internet De los celulares De la comunicación Inalámbrica Todo ello Pero a la misma vez Eso viene Con la quinta dimensión Que es el infierno Para traer a escena Otra vez Los días de Noé La corrupción En las mujeres Y los días de Sodoma La corrupción Aún Hombres con hombres Mujeres con mujeres ¿Entiende? Eso no estuvo allá ¿Entiende? Pero en los días De Noé Era esa cosa En los días de Sodoma Era esa cosa ¿Ve? Entonces Pero los científicos Espirituales La gente de Dios Dios llamó En este día Científicos En la palabra Científicos espirituales Para hallar Y tener acceso Al tercer cielo Y cuando tú operas En el tercer cielo Piénsalo Si a alguien tú le decías ¿Sabes qué? Disculpa ¿Puedes llamar allá A mi hermano Que está en Argentina? ¿Puede hacerle una llamada? En cinco minutos Te pregunto Lo que te ha dicho ¿Cómo? 50 años atrás 100 años atrás ¿Entiende? Me estás pidiendo Algo imposible Pero te das cuenta Que hoy Lo que antes parecía imposible Ahora es posible ¿Te acuerdas cuando un hombre Apareció y dijo Podemos tener un carro Sin caballos ¿Qué está hablando Este loco? Henry Foro Un carro sin caballos ¿Qué de qué estás hablando? ¿Entiende? Cuando los hermanos All right Dijeron ¿Cuál es tu proyecto? Podemos tener Podemos conquistar el aire Podemos volar en el aire No solamente la tierra Podemos despegar al cielo El cielo fue hecho para las aves Un poco malo Encerraban en el manicomio ¿Qué hicieron ellos? Buscaron un lugar Para ir a trabajar ¿Entiende? Un lugar secreto Para evitar los insultos Y las burlas de la gente ¿Entiende? Cuando de pronto Empezaron a ver un carro ¿Entiende? Y su motor sonando Y sin nada de caballos Hermano La gente se corría Decían ¿Qué está pasando? Parecía imposible Pero los científicos naturales Le hicieron posible Lo que parecía imposible Igual en el avión ¿Entiende? Cuando empezaron a ver Nunca hemos visto Ese tipo de aves Hermano Esa gente no sabía Dónde meterse ¿Entiende? Hoy ya nos parece normal Hoy es nada Porque ya llegó A ser conocido Por eso cuando tú Empiezas a hablar Del cristianismo Que Dios requiere ¿Entiende? Eso parece que no existe Claro Porque dos mil años No estuvo en escena Pero Dios le dijo A Zacarías ¿Qué ves Zacarías? ¿Qué ves? Veo un candelabro completo Con siete lámparas Veo los dos olivos ¿Qué es? Una batalla va a tomar lugar Y dile a Sorobabel Que no pelee De una manera natural Dile que él no puede No use fuerza natural No con espada No con ejército Dile que es una guerra Sobrenatural ¿Por qué? Porque la batalla De la primera guerra mundial Fue una La de la segunda Fue otra Las mismas armas Fueron diferentes ¿Entiende? Pero que tal De la tercera Ya no No hay forma La gente está buscando Evitar la tercera Tiene todo el arsenal ¿Entiende? Ya no puede ser destruido ¿Entiende? Entonces lo que yo le estoy diciendo La batalla que vas a pelear En el tiempo del fin No es cualquier batalla religiosa ¿Entiende? El dragón y sus ángeles Contra Miguel y sus ángeles Una gran batalla Va a tomar lugar Pero dile a Sorobabel No con espada No con ejército Dijo Dile que el poder Que él debe obtener Y no fallar En llevar a esa batalla Es mi espíritu Ahora Aquí es el punto hermano Donde Satanás Trabajó de una manera tremenda Para quitar El entendimiento De lo que el Espíritu Santo es ¿Entiende? Trabajó de una manera impresionante Para que Hacerle creer Que el Espíritu Santo Es algo tan simple y sencillo Que con ir a la iglesia Ya Oye ¿Te sentiste algo bien? Ese es el Espíritu Santo ¿Entiende? Oye ¿Te sentiste ir a la iglesia? Es el Espíritu Santo ¿Entiende? ¿Hablaste un poquito en lenguas? Ya tienes el Espíritu Santo Degradaron tanto El concepto de lo que él es ¿Entiende? Pero según la Biblia Ve El Espíritu Santo No puede venir a nadie Que no tenga La dictadura de un morón perfecto ¿Entiende? Por eso Jesús entendiendo Ve Jesús sabía Quiero llevar a mi iglesia A Hechos 2 Donde ellos reciban El Espíritu Santo Pero él sabía Cómo llevarlo Él sabía cómo llevarlo Él dijo Tú necesitas la palabra Jesús no era una parte Isaías tenía una parte De la palabra Jeremías tenía una parte Micaías tenía una parte Elías tenía una parte Pero Jesús tenía La plenitud de la palabra Entonces para que la gente Reciba el Espíritu Santo Necesitan un compañerismo Una instrucción De la plenitud de la palabra Todos los días Caminaron con la palabra Todos los días Con la palabra Todos los días Entonces Jesús le dijo ¿Sabes qué ha sucedido? La palabra les ha lavado La palabra les ha limpiado La palabra les corrigió La palabra les quitó Todo lo errado Y no fue fácil Jesús el Dios Dios hecho carne Dijo Pablo La plenitud de la deidad En la tierra Está buscando llevar un pueblo A recibir el Espíritu Santo ¿Entiendes? Para ello Ellos necesitaban Tener una conexión Intensa Un compañerismo Grande Con la palabra Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Nos damos cuenta Que Siendo Que esa batalla Es en el cielo Y que tiene que ver conmigo ¿Entiendes? ¿Por qué Dios me entrega Una Biblia que está hablando De cosas que sucedieron por allá? ¿Entiendes? ¿De qué cielo está hablando Dios? ¿Entiendes? Cuando Dios creó el universo Y luego dice que el universo Que fue creado Era para revelar Lo que Dios es De la misma manera Que Dios creó el universo De la misma manera El universo está revelando Lo que Dios es ¿Entiendes? Y está revelando Un enemigo Que se ha introducido No es en su propio campo Cuando Jesús hizo La parábola del sembrador ¿Te acuerdas que dijo Que el dueño Sembró buena semilla? Pero detrás de él Vino Un hombre astuto Y malo En su mismo campo Del dueño Sembró la cizaña Mostrando que la obra Del diablo No es en la propiedad Del diablo Sino el diablo Ha invadido la propiedad De Dios Para sembrar Sus cosas erradas Entonces Cuando Dios creó Al hombre Lo creó de la misma manera En tres partes Tres cielos Cuerpo Espíritu Y alma ¿Entiendes? A través del cuerpo El cuerpo es el primer cielo Materia ¿Entiendes? Puedes Ver el tiempo ¿Entiendes? Espacio Es el primer cielo Porque tú eres El universo en miniatura Lo mismo De la misma manera Que Dios creó el universo Te creó a ti Tú eres el universo En miniatura Pero el primer cielo Es el cuerpo Por eso cuando Dios Hizo el templo Dijo hazme de tres lugares El templo ¿Entiendes? Atrios Primer cielo ¿Entiendes? Lugar santo Segundo cielo Lugar santísimo El tercer cielo Y en el tercer cielo En el tercer lugar En el lugar santísimo Es donde la columna De fuego venía Para mostrar Donde Dios vive Donde Dios entra ¿Entiendes? Para mostrar A lo que Satanás No ha tenido acceso ¿Entiendes? Para mostrar A lo que Satanás No ha tenido acceso Cuando Dios Hizo el arca Le dijo a Noé Haz un arca Le dijo Hazlo de tres pisos En el primer piso Las bestias En el segundo piso Las aves Pero en el tercero Entra tú Porque en el tercer piso Hay una ventana Que conecta hacia arriba ¿Entiendes? Ahora Cuando Dios creó al hombre Lo creó de la misma manera ¿Entiendes? Cuerpo Luego es el segundo El primer cielo El segundo cielo Es tu espíritu ¿Entiendes? Y como en el primer cielo Tú tienes cinco sentidos Vista, oído Olfato, gusto Y tacto Es tu primer cielo A través de Dios Peras Pero en el segundo cielo Tienes cinco sentidos más Esa es la mente El espíritu Ahí tienes imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos Eso ya no es visible ¿Entiendes? Eso ya no es visible Pero tienes razonamiento ¿No? Ya no es visible Pero tienes imaginación Ya no es visible Pero tienes afectos Memoria ¿Entiendes? Eso ya no es visible Pero existe Opera Funciona Lo tienes Y lo usas Ahora Y Satanás Hoy En la tierra Conquistó el rey En la tierra Si Ha conquistado El segundo cielo Si Lo tiene invadido A través de la televisión Ve Ha corrompido ¿Entiendes? A través de sus películas De sus programas De todo ello Nada correcto Solo para contaminar La moral de la gente Primero y segundo cielo Invadió Satanás ¿Entiendes? Pero él no puede invadir El tercer cielo Pero está buscando Invadir el tercer cielo Por eso dice Una batalla Va a empezar Porque Satanás Ha corrompido El cuerpo de la gente La mente de la gente Pero adentro de ti Hay un lugar Que todavía Satanás No ha llegado El alma Dentro de ti Está la tercera parte Dentro de ti Hay un alma Y con el alma Es con lo que Dios trata El alma Entonces dice Pero Satanás Empezó su plan Si ya descubre El primer cielo Ahora él intenta Invadir el tercer cielo Es ahí donde La batalla viene Porque No en cualquier tiempo Pero en el fin Satanás se atreve A atacar El reino de Dios No contento Con el primer cielo No contento Con el segundo Pero quiere invadir El tercero ¿Qué es? Satanás no está contento Con que la gente Haya dejado a Dios ¿Me entiende? Los tiene prisioneros La gente no tiene Deseos de la palabra Pero ahora él quiere Llevarlo A un dominio absoluto ¿Me entiende? A una locura total A una demencia total En este día Por eso te da cuenta No antes Pero hoy Los psicólogos Los psiquiatras Abundan Es una buena profesión Ahorita Mostrando Que Satanás ya no está contento Solamente cuerpo y espíritu Él busca Tener control del alma Eso es Tassalonicenses Le damos su amenaza Segunda de Tassalonicenses Capítulo 2 El verso 3 Nadie se engaña En ninguna manera Porque no vendrá Dice este príncipe malo ¿No? Sin que antes venga La apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de presión Dice El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente En el templo de Dios Como Dios Haciéndose Pasar por Dios Ahora ¿Cuál es la amenaza de Satanás? Dice Sentarse en el templo de Dios ¿Y cuál es el templo de Dios? El corazón No es el cuerpo Es el corazón Porque el cuerpo Es la primera parte Nunca Dios se sentó En los atrios En el templo Nunca Dios Vivió en el lugar santo Siempre el lugar de Dios Fue el lugar santísimo Ahora mostrando Que Satanás Tiene un plan Invadir el templo de Dios Sentarse en el lugar Donde Dios ¿Cómo Dios? ¿Cómo estuvo Dios En el templo? En el lugar santísimo Ahí estaba el arca Ahí estaba la columna de fuego La gloria de Shechina Detrás de las pieles Era un lugar tan sagrado Que no cualquiera entraba Era muerte El que entraba De la manera errada Solamente una vez al año Podía entrar el sumo sacerdote Y con la vestimenta correcta Y con una cuerda atada ¿Ve usted? Entiende A una pierna Porque un movimiento En falso adentro Moría Entonces no podían entrar A sacarlo Entonces con la cuerda Empezaban a jalar hacia afuera Dios diciendo Que es tan sagrado ese lugar Que hay el que lo quiera tocar ¿Entiende? Es Dios haciéndole una amenaza Al diablo Pero ¿Por qué esa batalla Empieza en el cielo? Porque en este día Satanás no está contento Con solamente tener A la gente toda religiosa ¿Entiende? Quiere lograr entrar Y sentarse En su corazón En el templo de Dios Él amenazó aquí Pablo lo vio Isaías 14 Dijo me sentaré En el trono de Dios Junto a las estrellas Se ubicaré en mi trono Isaías 14 ¿Entiende? Entonces él hizo su amenaza ¿Entiende? Y cuando esa mujer aparece Una mujer Que empieza a tener la palabra ¿Entiende? Entonces con su cola Empieza a arrastrar Con la mentira ¿De qué manera? ¿De qué manera hermano La gente no está llegando Al cristianismo que debe tener? ¿De qué manera? Porque la mentira Que estuvo en el Edén Está en escena Todos somos hijos de Dios Solo tienes que venir a la iglesia ¿Entiende? No tienes que quedarte en tu casa Tienes que venir a la iglesia Tienes que ir mal Tienes que ofrendar Y tienes que bueno No hacer nada malo ¿Entiende? No hacer cosas allá afuera Y eso es lo único Que te dice que es cristianismo ¿Entiende? Pero no existe el cristianismo Sin Cristo Sin Cristo ¿Y quién es Cristo? La palabra El verdadero cristianismo ¿Entiende? Es un creyente Que ha dado la bienvenida Al protagonismo De la palabra De ahí en adelante En su vida Diariamente Por eso Por eso yo le digo a Josué ¿Quieres que nunca seas derrotado? ¿No quieres ser derrotado? No señor Quiero ser invencible Te voy a dar el secreto Le dijo Que nunca sea parte De tu boca Ni de día Ni de noche Este libro de la ley ¿Entiende? Y para ese tiempo Era el mensaje de la hora Era el mensaje de Moisés Digo Tome el mensaje Léela Medítala De día y de noche Hasta que ese mensaje Esa palabra Está en tu boca Entonces nadie estará frente Todos los días de tu vida ¿Entiende? ¿Qué es? El énfasis Hacia la palabra Se perdió Entonces Nos damos cuenta En este día ¿Ve? Donde dice Esa batalla empezó ¿Entiende? Y la Biblia dice Y luchaban El dragón y sus ángeles Y Miguel y sus ángeles Este es glorioso ¿Entiende? Miguel tiene gente En el fin ¿Entiende? Miguel está teniendo gente Cuando Jesús vino No tenía gente Que luchen por él Y Pilato le dijo ¿Eres rey? Para eso he nacido Le dijo ¿Entiende? Entonces ¿Cómo te han entregado? ¿Y cómo no dicen nada? Yo tengo poder para soltarte Para soltarte Dijo Mi reino no es de este mundo Todavía no era la hora Le dijo Porque si fuera esta la hora Mis soldados Pelearían por mí Mostrando que cuando llegue la hora De que él tome el reino Tendrá soldados Por eso dice Soldados de Miguel Miguel y sus ángeles Y el dragón y sus ángeles Es una batalla Ahora Ángeles es un misterio Ángeles es mensajero No vaya a pensar Que es ángeles con alas ¿Entiende? Ángeles es un misterio ¿Ve? Entonces Cuando nosotros mostramos En ese día Tal como en el Edén ¿Ve? Arán Y la palabra Y la serpiente Y la palabra Buscando conquistar ¿Quién era la lucha? Ella ¿Entiende? Ahí va Al final Nos damos cuenta Que también aquí viene Esa batalla ¿Ve? Y la Biblia dice Ahora Volvamos a Apocalipsis Apocalipsis 12 Dice ¿Ve? Una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y sus ángeles Y luchaban el dragón Y sus ángeles Pero no se No prevalecieron Ni se halló Y al lugar para ellos En el cielo Y fue lanzado El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Ahora Esto es tremendo Lo que dice la Biblia Dice que el mundo entero Fue engañado Puedes ver el engaño Del diablo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según la Biblia El mundo entero ¿Entiende? Fue engañado ¿Cuál es el engaño? ¿Dónde está el engaño? ¿Entiende? Y ahora la Biblia no miente Entonces dice El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados con él Entonces hay una gran voz En el cielo Decía Ahora ha venido Cuando Satanás Ha sido derrotado En esa batalla celestial Entonces recién Ha venido la salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios De día y de noche ¿Entiende? ¿Qué es hermano? ¿Ve? ¿Qué es? Mientras Nosotros nos damos cuenta Que podemos Operar Hay gente que solo vive En el primer cielo Hay otros que viven En el segundo Y hay otros seres Y hay otros seres Que viven en el tercero ¿Entiende? Y cuando nosotros Vivimos solamente En el primer cielo ¿Entiende? Estamos sujetos A las leyes De este cielo ¿Entiende? Bajo el dominio De este cielo Cuando tú entras A operar bajo el segundo cielo Pues está sujeto a eso Y el primer Y el primer y segundo cielo Jesús dijo Él es el príncipe De este mundo Pablo dijo Él es el Dios De esta edad perversa ¿Entiende? Entonces mientras Nosotros vivamos Ve Mientras nosotros No entendamos Cómo cambiar Redimensión ¿Entiende? Porque tú puedes vivir Si quieres en el primer cielo Que es tu cuerpo Solamente Buscando Ve Una bendición Buscando Interesado solamente En la vida Corporal En la vida natural ¿Entiende? De repente quieres Ir a la iglesia Estar en la iglesia Quieres estar vestido Correctamente Quieres leer la Biblia Quieres portarte bien No quieres hacer nada malo ¿Entiende? Pero eso es solamente Un efecto En el cuerpo De todo modo Tú has arrastrado Esas cosas Pero Satanás Sigue siendo El poder Que te domina Porque Satanás Todavía Legalmente Todavía Él tiene control Hasta que Cristo La piedra cortada Sin mano Destruya los reinos De este mundo ¿Entiende? Entonces La gente empieza a orar Señor ayúdame Quítame este deseo Quítame lo otro Y va a la iglesia Y hay una Sale del ayuno A hacer lo mismo No puede Está ahí Y el diablo viene Y te acusa ¿Cómo que vas a la iglesia Y todavía haces esto? Si uno vive ¿Cómo vive el cristiano? Acusado Siempre acusado Quiere gozarse en Dios Pero viene el diablo ¿Qué te vas a gozar? ¿No ves lo que piensas? ¿No ves lo que te hago hacer? ¿No ves lo que codicias? Si, tienes razón Y no hay una victoriosa Por eso Pero cuando Satanás Ha sido derrotado Echado En esa batalla celestial Entonces Ahora ha venido la salvación Ahora Realmente dice El acusador Está fuera de escena ¿Entiende? Ya no hay gente acusada Eres libre Ya no tienes culpa ¿Entiende? Pero cuando la gente Decide ir más allá De su cuerpo Hay gente que dice No También Yo sé que Dios También está mirando Mis pensamientos ¿Entiende? Porque se acuerda Que los fariseos Y sus doceos Solo vivían la vida Cristiana en el cuerpo En el primer cielo Cuando Jesús Vino y le dijo ¿De qué le sirve Que solamente Estén bien afuera? Dijo Y por dentro Están llenos De huesos de muertos Dijo ¿De qué le sirve Lavar el plato Por fuera? ¿Entiende? Por fuera Está bien limpio Pero ¿Dónde es que se sirve El alimento? ¿No es adentro del plato O afuera? ¿Entiende? Entonces ¿De qué sirve Que por fuera No hagamos nada malo? Mira la mente Que tienes Mira los pensamientos Que tienes Mira las codicias Adentro que hay ¿Tú qué crees? Que Dios dirá No importa por fuera Pero por dentro Aunque esté sucio ¿Yo te acepto? No Solo que porque No me ve la gente ¿Entiende? Pero Jesús Cuando estuve en la tierra Exigió Dijo Aprende a lavar El plato por dentro Él acusó Y condenó Aquello dijo Solo lavan el vaso Por fuera ¿Entiende? Solo lavan el plato Por fuera Pero Él exigía Quiero platos limpios Por dentro y fuera Es lo mismo Que se exige No solamente Tú debes estar contento Con un cristianismo Por fuera El diablo va a venir Y decirte Que no es posible Un cristianismo Por dentro y fuera ¿Entiende? Pero Dios ha venido Para decirte ¿Entiende? Que si se puede Solo que para lograr eso Se requiere una batalla Una pelea Una batalla En el cielo Ahora Escuchen Escuchen Porque hermano ¿Quién no quiere vivir Una vida cristiana correcta? El profeta dice Ni una monjita Va a la iglesia católica Por ser mala Van buscando a Dios Piensan que de esa manera Lo van a hallar Van sinceramente Se encuentran con un sistema Que les aleja de la palabra Y sin la palabra Nadie podrá vencer al diablo Por eso la Biblia decía Si quitas una palabra Ya no puedes O si aumentas una Ya no puedes La única manera De vencer a Satanás Es que te apropies De toda la palabra No hay otra manera ¿Entienden? No hay otra manera Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Nos damos cuenta La gente quiere lograr eso ¿Ve? Pero ahí está el diablo Buscando Quitarles ese beneficio De una relación correcta Con Dios ¿De qué manera? ¿Entienden? ¿De qué manera? Invadió su cuerpo Invadió su espíritu Entonces tú tienes que ser consciente La Biblia por eso dice Que cuando Dios venga A recuperar la tierra Porque Dios la va a recuperar Del que lo tiene ¿De qué manera Dios la va a recuperar? Entonces No solamente va a destruir Dijo A la gente Si no la va a incendiar Los elementos ardiendo Se fundirán Todos serán desechos Todos serán una bola de fuego ¿Por qué? Dice Porque no solamente La va a limpiar La va a esterilizar De todo germen de pecado No va a ser otra tierra La misma tierra Solo que la va a limpiar La va a purificar Ahora el mismo proceso Que Dios hace con la tierra Lo hace con el ser humano El mismo Porque mira Lo primero que Dios te dice A Pedro le dijeron ¿Qué hacemos? Dijo Muy bien Arrepentidos Bauticen en el nombre de Jesucristo Para parar de sus pecados ¿Entiendes? La primera fase Bautismo La segunda fase ¿Entiendes? Es la sangre de Cristo Justificación Luego santificación Atrios Lugar santo Y la tercera fase El Espíritu Santo El lugar santísimo De la misma manera Dios redimió la tierra La primera fase Dios lo bautizó en agua Con Noé Noé sumergió a la tierra Completamente en agua Eso bautismo en agua De la tierra La segunda fase Jesús vino y derramó Su sangre sobre la tierra Pero La tierra bautizada en agua Y bajo la sangre de Cristo El pecador sigue reinando Igual Cuando nosotros Nos bautizamos ¿Entiendes? Y estás en la iglesia ¿Entiendes? Y puedes estar santificado Sigue reinando el diablo La única manera Es que tú tienes que hacer La tercera fase Pero para llegar A la tercera fase Hay que pelear El diablo no te va a abrir camino No te va a abrir paso ¿Entiendes? Entonces ahí tiene Ya estás en la iglesia ¿Qué usó el diablo? Para Piénsalo ¿Cuántos salieron de Egipto? Casi dos millones y medio Más de dos millones y medio Eran 600 hombres Solo de 20 años arriba 600 mil ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo es que Satanás ya no tenía A Faraón Ya no tenía su ejército Se hundieron en el Mar Rojo Él no se quedó tranquilo Él empezó a operar En el mundo invisible Visiblemente Ya no tenía Quien los esclavice Ni quien les azote Ni quien les castigue Y les haga regresar ¿Entiendes? Entonces él empezó a trabajar En la mente de la gente Cuando empezaron a darse cuenta Algo venía a la mente Los ajos Las cebollas Estaba usando la memoria Y luego están comiendo el maná Está activando el gusto El pescado de Egipto ¿Entiendes? De esa manera Dice Ellos empiezan a recordar Egipto Y de esa manera Dice Aquí son este maná Nos recordamos de los ajos Las cebollas Los pescados Los pescados que comíamos La carne que comíamos Y Dios se llenó Tanto de ira Que ya no entraron Pero como Satanás Los derrotó Si ya no están en Egipto Por eso dice la Biblia El dragón arrastró La tercera parte De las estrellas Ya no están en el mundo Hermano Ya son llamados cristianos Y Satanás Los arrastró ¿De qué manera? Ya no operando En el mundo visible En el invisible En la mente ¿Entiendes? Tú por fuera Y de repente Te conocen como cristiano ¿Entiendes? Pero date una miradita Dentro de ti Date una miradita Dentro de ti Voltea tu mirada Hacia adentro Y ve si eres Lo que eres afuera Entonces la persona Llega a vivir Una doble vida Por fuera Aleluya Alaba a Dios ¿Entiendes? Pero por dentro Está igualito Que el mundo Ahí afuera La diferencia Que ya no es visible Es invisible ¿Qué tienes que entender? En esa hora Dijo Tú tienes que decidir Ser un soldado Y pelear Al lado de Miguel ¿Quién es Miguel? La palabra Cristo Entonces habrá gente Que entenderá Esa es la hora De una batalla ¿Dónde? En el cielo Y arrojarlo Al diablo Del cielo A la tierra ¿Cuál cielo? ¿Entiendes? ¿Cuál cielo? Escuchen Otra cosa ¿Cuál cielo? Porque en realidad Satanás Reina de una Manera invisible ¿Ve? El trono Del diablo Es la mente Del hombre Porque Jesús Dijo No es lo que está Afuera Que contamina Es lo que sale De adentro Que te contamina Jesús denunció Que el poder Que contamina A la persona Está dentro De la persona No afuera ¿Entiendes? Entonces Él está En ese segundo Cielo Pero él tiene Planes para ir Al tercer cielo Tal como leímos En terceros De los nescienses Él tiene Planes para ir Y sentarse En el mismo Corazón de la gente En el templo De Dios ¿Entiendes? En el templo De Dios Porque Jesús Reclama el corazón Cuando Jesús Ellos adoraron Dijo En vano me adonran Haciendo doctrina De hombres Pero su corazón Está lejos de mí Jesús habló Del corazón ¿Entiendes? Pero ese corazón Del hombre Siempre estuvo Sin conquistar Por el diablo Pero en este día Después de las edades Satanás se propone Conquistar el corazón De la gente Y cuando conquista El corazón De la gente Se convierten en Ángeles del dragón ¿Por qué? Cuando la gente Ya recibe La mentira En su corazón Ya no tiene importancia Lo que la palabra dice Cuando la gente Ya recibe La mentira En el corazón Más importancia Tendrá Lo que su iglesia dice Lo que su pastor dice ¿Entiendes? Y ellos dirán Mi pastor dice Mi iglesia dice El hermano de allá dice Pero cuando son soldados De Miguel dirán La palabra dice Esa es la diferencia Que debe tomar lugar Porque la fe correcta Dios la edifica En la palabra No en el que dice alguien Puede ser un gran santo hombre Un gran santo sacerdote Una gran santa iglesia Pero ninguno murieron por ti Ninguno Sonto salvador Solo hay uno ¿Entiendes? ¿A quién debes amar? ¿Entiendes? Y Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará ¿Entiendes? Mírala Jesús Cuando se enfrentó Frente al diablo En Mateo 4 ¿Entiendes? Satanás le dijo Tienes necesidad Ve conviértese la pierna en pan Jesús dijo Escrito está Y el diablo Escrito está también Sus ángeles mandará Lanzas de hacia abajo Escrito está Sí pero mira Escrito está ¿Se da cuenta como Jesús peleó? Escrito está Escrito está Escrito está Ahora Cristo es Miguel Cuando él está entrando a batalla Él mostró aquí en la tierra Como peleó Escrito está Escrito está En otras palabras Una batalla Que gente estará diciendo Mi iglesia dice Mi pastor dice Yo pienso Yo me imagino Yo creo Habrá otra gente que dirá Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está ¿Qué es? ¿Qué usas tú? ¿Dónde está depositada tu fe? ¿Entiendes? Esa es la batalla de hoy Que está tomando lugar Es el fin Hablamos que el fin viene Pero según la Biblia Antes de que el fin venga Habrá una mujer Vestida del sol Esa es la palabra Escrito está Y de esa En esa mujer Va a estar Creciendo ese hijo Palabra Tal como estuvo en María ¿Entiendes? ¿Qué es? ¿De dónde va a salir la palabra? De esa mujer Mostrando que la palabra Estaría Ve usted en una iglesia En un creyente En una novia Que lo Que La Biblia lo llama Ve La esposa del cordero La novia del cordero ¿Entiendes? Entonces Cuando nosotros miramos Esas cosas ¿Qué es? Satanás Puede ¿Cuál era el propósito De Satanás? Era sacar fuera de escena La palabra Dios dijo Ese día que comes Morirás ¿Entiendes? Dios dijo No hagas protagonista Al árbol de la ciencia Del bien y del mal Si tú tocas eso Morirás Y es que Tú tienes que estar Mirando acá La palabra El árbol de la vida Porque el árbol de la vida Es la palabra Cristo Que eso dijo Yo soy el pan de vida Yo soy el agua de vida Él es el árbol de vida ¿Entiendes? Ve Y por lo tanto dijo No eso yo moriré Ahora no entendemos Parece misterio Porque son árboles ¿Entiendes? Ahora dice ¿Cuál es el árbol De la ciencia Del bien y del mal? Recuerda No solo el árbol del mal No Bien y mal Ahora ¿Cuál es lo bueno? La palabra ¿Cuál es lo malo? El razonamiento Es la palabra Más la idea Es la palabra Más el razonamiento ¿Entiendes? Satanás no le ofreció Completamente Incredulidad total No ¿Entiendes? Le dijo De esta manera Serás como Dios Conocerás más Serás sabia Si tú Aplicas el razonamiento Aplicas la idea Aplicas el pensamiento aquí ¿Entiendes? Entonces ¿Qué es? Ella aceptó Razonar la palabra ¿Entiendes? Este mundo ¿Cuándo murió hermano? ¿Ve? ¿Cuándo las religiones Caeron en un sisma De muerte De una manera tremenda? Cuando aceptaron ¿Entiendes? Que hay que tener líderes Salidos de la enseñanza De otros hombres Salidos de seminarios Salidos de institutos bíblicos ¿Entiendes? Cuando ellos aceptaron De esa manera Manejar la fe La gente entró En una seguridad total Hacia la palabra Hacia la palabra Satanás Lo único que busca sacar Fuera de la escena ¿Qué es? La palabra Mira La batalla Por eso aquí dice ¿Cuál es el objetivo De Satanás? No era la mujer Si tú lees bien Dice que era Era el hijo De esa mujer Y el hijo Es la palabra ¿Entiendes? Míralo en los días De Jesús Cuando Jesús Nació en la tierra Ahí está Herodes El gobernador romano El dragón ¿Entiendes? Entonces ¿Qué dijo Herodes? Maten las niñas Ni una niña Niños Él buscaba De esa manera Acabar con el varón El varón Es la palabra Porque la iglesia El creyente Siempre es mujer Porque Cristo Es el esposo Cristo es el varón Es la palabra ¿Entiendes? Miren los días De Moisés El diablo Faraón ¿Qué dijo? Maten todos los niños Si es niña Déjenlo vivir ¿Qué es? El plan de Satanás Él quiere que haya iglesias Sin la palabra ¿Entiendes? Si tú quieres ser un cristiano Ya, ya Dice Ven acá Ven acá Pero yo quiero llenarme de la palabra Un momento Dice Solo el pastor puede hacer eso ¿Entiendes? No, no, no Cuidado te metas No, no, no Solo el pastor Solo el pastor Piénsalo Miren la iglesia apostólica ¿Entiendes? Todos Permanecían en la doctrina De apóstoles y profetas Todos Miren los días de Josías Dice Del más pequeño Del más pequeño Al más anciano Todos fueron llevados Hacia la palabra Mira el plan de Dios Y lo que hay en la mente de Dios Mira Jeremías 31 Jeremías 31 Dice el verso 31 Es aquí Vienen días Dice Jehová En los cuales haré nuevos pactos Con la casa de Israel Con la casa de Judá No como el pacto que hice Con sus padres El día que los tomé De la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto Aunque fui Yo un marido para ellos Dice Jehová ¿Entiendes? Pero no es ese pacto Porque ellos dejaron la ley Y ellos la tragredieron Pero dice el verso 33 Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Eso es lo que yo Voy a hacer Dice Ese es mi plan Mi ley No hay folletos Hermano No basta que la tengamos La Biblia en casa Es que eso esté En tu mente Y en tu corazón La única manera De vencer a Satanás ¿Entiendes? La única manera De ser La esposa No Como la de ella Que traicionó Dijo A él Entonces dice Este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Mi ley en su mente Y la escribiré en su corazón Dice Y seré a ellos por Dios Y ellos serán mi pueblo ¿Te das cuenta? Dios mostrando Yo quiero ser Dios No de cualquier gente Quiero ser Dios Donde mi palabra Esté en la mente de ellos Y en el corazón de ellos De ese pueblo Yo seré su Dios No Tú también eres mi Dios Sin la palabra Yo puedo decir Que él es mi Dios Pero según su Biblia Él no acepta Y no es lo que yo quiero Es lo que él ya estableció Él sabe la manera correcta Por lo tanto La carrera cristiana es Que tú entiendas El propósito Por el cual Dios te llamó Por la cual tú puedes Tener acceso a él Es su plan Que ya está escrito Entonces dice Dice el verso 34 Y no enseñará más Ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que el predicador Tiene que entender? ¿Cuál es su trabajo de él? Lograr que el pueblo Sepa, que entienda Que se quite el pensamiento De que solo ellos Deben venir a escuchar La palabra del sacerdote ¿Entiendes? No, no, no Ellos deben venir A recibir instrucción Que deben luchar Y trabajar Para que la misma palabra Este del más pequeño Hasta el más grande Ese es el plan de Dios ¿A dónde Dios quiere llevar al pueblo? A un punto Que nadie dirá A su hermano Oye, quiero que te enseñarte Algo de Dios Todos me conocerán En el mismo nivel Eso es un plan Es un objetivo Pero es una batalla Que tú la tienes que pelear ¿Sabes por qué? Porque tantos años Hemos recibido Instrucción y enseñanza En la escuela En el colegio En el mundo Todos los han motivado A todo Pero nunca Hacia la palabra Nunca Un énfasis A que tú Debes tener la palabra Tú debes portar la palabra Entonces Ángel de Miguel ¿Entiende? Y es una gran batalla No terrenal No con carne y sangre Sino Con mi espíritu ¿Entiende? Ahora Para que el espíritu santo Venga a ti Si alguien quiere Tener el espíritu santo Solo hay una manera De tenerlo Tienes que decidir Recibir toda la palabra No hay otra forma De recibir el espíritu santo Si alguien no tiene La decisión De recibir toda la palabra No hay forma De que recibas El espíritu santo Probemos eso Probemos eso San Juan San Juan Capítulo 16 El verso 12 16, 12 De San Juan Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No la podéis sobrellevar Dice Pero cuando venga El espíritu de verdad Dice Él los guiará ¿A dónde? A toda la verdad A toda la verdad Ahora Yo quiero el espíritu santo Pero él viene Con una misión Asignada por Dios Él viene con una misión Asignada por Dios ¿Cuál es su misión? Guiarte a ti A toda la verdad No, yo quiero una partecita Estoy contento Con conocer una parte Un texto aquí Otro texto Ya me sé como sin textos Contento con eso Cuando tú no aceptas Toda la verdad ¿Entiende? No hay forma De que el espíritu santo Opere en ti ¿Entiende? No hay forma De que el espíritu santo Opere en ti Por eso Que estos dos mil años El espíritu santo Estuvo fuera de escena ¿Entiende? Él nunca estuvo en escena En su plenitud Dice El espíritu santo Estuvo ayudando a Lutero Aguérale a todos los demás Pero nunca fue él en escena ¿Por qué? Porque la palabra No estaba en escena Lutero tuvo un poquito De la palabra Aguérale otro poquito O los pentecostales Otro poquito Pero el espíritu santo No iba a operar Con un poco de la palabra Los guiará Dijo a toda la verdad Pero ahí viene la astucia Ve usted del religioso Del predicador ¿Entiende? Cápte esas cosas Viene la astucia Porque si el predicador Es cerrado Él sabe Si el pueblo Conoce la Biblia Van a descubrir Que él es cerrado ¿Entiende? Por lo tanto Hay que decirles Que tienen el espíritu santo Cuando sentiste algo Ya, ya lo tienes ¿Entiende? Por ahí hablaste algo En lenguas No tienes Es tuyo Tengo el espíritu santo Entonces ¿Qué más buscar? Si tener el espíritu santo Es todo Él es vida eterna Él es el sello de Dios Esto si yo lo tengo todo Si, si, si Ahora solo ven a la iglesia Pero aquí dice Si lo tienes Él está guiándote Y hace algo Más, más, más ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas Toda la verdad Entonces Jesús Hablando eso Porque él sabía Lo que iba a pasar ¿Entiende? Entonces Dios le dijo ¿A qué? Dios le dijo Zacarías ¿Sabes qué? Esta es la palabra Sobre Babel Dile, no es con espada No es con ejército Es con mi espíritu ¿Entiende? Es con mi espíritu La única manera De que tú puedas Tener éxito Es que mi espíritu santo Sea el líder Mira cuando ellos Están frente al Jordán Un enemigo Que no lo pueden atravesar Al otro lado Está Canaán Al otro lado Está la heredad Que Dios les ha dado Y Dios les movió En un tiempo Donde el Jordán Está desbordándose Poderoso río Y nadie lo puede atravesar ¿Entiende? Y Josué Que es tipo del espíritu santo ¿Entiende? Josué dijo ¿Quieren pasarlo? Inténtenlo Y nadie podía Igual hoy Muchos han intentado Vivir una vida cristiana ¿Entiende? El sacerdote le dijo Si haces 20 días de ayuno Si haces 30 días de ayuno O si haces 40 Como Jesús ¿Entiende? Y alguna gente Hasta se enfermó Y nunca pasó nada En su vida espiritual ¿Por qué? Porque tienes que volver A las instrucciones De la Biblia Cuando ese Jordán Cuando ese Jordán Estaba poderoso Entonces Josué Dije ¿Quieren cruzarlo? Si Hay una sola manera Porque Josué Se encontró con ese general ¿Entiende? Con la espada Desembainada Y le dio las instrucciones ¿Cómo vencer el Jordán? Porque el Jordán Es el viejo nacimiento El Jordán Es el nacimiento natural Es el hombre viejo Es el pecado Es el mundo Y para tú Recibir tu promesa Tienes que atravesar Esas cosas ¿Entiende? ¿De qué manera? Entonces Josué El líder El instructor ¿A dónde les guió Josué? Le dijo Pongan el arca Delante de ustedes ¿Quién es el arca? El arca es la palabra El Espíritu Santo Si viene a tu vida Él no te va a dejar Ni de día ni de noche Te está guiando al arca La palabra Pero la palabra Ha sido diseñada Para habitar en tu corazón ¿Entiende? Entonces cuando ellos Pusieron el arca Delante de ellos Que raro El Jordán empezó a abrirse ¿Entiende? Lo que parecía imposible El arca lo hizo posible La vida cristiana Que parece imposible Entra la palabra Desde día y de noche Entra la palabra Tú vas a ver Las cosas que no podías vencer Los pensamientos Las codicias Los deseos Todas esas cosas Que te ataban Tú vas a ver Saliendo fuera de escena Ese es el plan Por eso Jesús dijo Cuando venga el Espíritu Les guiará A toda la verdad Porque la verdad Te hará libre Conoceré la verdad Y la verdad Vamos a ser libres ¿Libres de qué? Libres de las cosas Que están en uno Porque mi relación con Dios No depende de Él De Él De Él ¿Entiende? Jesús dijo Allá no Las cosas que te contaminan Están dentro de ti ¿Entiende? Por eso dijo Lave el vaso por dentro ¿De qué manera? ¿Cómo podemos Lavarnos? ¿Usted cómo podemos? Entonces Pablo Escribió en Efesios 5 Vamos a leer eso Estamos leyendo hermano Estas escrituras Podríamos citarlo Nada más ¿Ve? Pero estamos leyendo Para que usted La vea Que están escritas ¿Entiende? Para entender el plan De qué manera Nosotros hoy En este día Podemos tener La vida cristiana En un mundo Que parece que no se puede Tener un cristianismo real Porque nuestra mente Nos dirá eso Y el diablo Habla a la mente ¿Ve? Pero si hay una manera Si hallamos como Si hallas como Y sabes como Manejar el carro ¿Entiende? Pero si al que solo sabe Carro le entregas un avión ¿Entiende? Y dice no puedo Pero no es que no puede Solo que le falta Instrucción Instrucción Entonces igual Cuando no puede Esa vida cristiana No, eso no es para mí Si es para ti Solo que hay un poco De instrucción ¿Entiende? Y esa instrucción El guía hacia eso Es el Espíritu Santo Entonces dice Ah, especios Es vecio 5 Mira El verso 25 Dice Maridos amad A vuestras mujeres Como Cristo amó A la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Escuche El amor de Cristo Lo llevó a entregarse Por la iglesia Pero ¿Cuál es el objetivo De él? Para Para Se entregó a sí mismo Por ella Para Santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la Palabra Él murió Para Para que De esa manera Tengas Tu acceso A la Palabra Y la Palabra Es el agua De purificación Que te va A lavar ¿Qué tipo De iglesia Va a ser La palabra De ti? El verso 27 Dice Cuando la Palabra Termina Su labor Dice A fin De presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Ni mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que Fuese Santa Y sin mancha Ahora Esas son las cosas Por las que Tú tienes que Pelear Tú tienes que Saber cuál Es el objetivo Qué es lo que Dios quiere hacer De ti Como iglesia Como creyente Esto ¿Cómo obtener eso? Habrá una forma ¿Será posible? Entonces dice Miguel y sus ángeles Van a luchar Miguel está luchando Por este tipo de iglesia ¿Entiende? Y el dragón Está luchando ¿Por qué iglesia? Una que está como Eva Toda desvestida No tiene la vestimenta Correcta No tiene la palabra No tiene el escrito Está ¿En qué está basada La iglesia De los fariseos y saduceos? En los días de Jesús Dos iglesias Ambos dicen que aman a Dios Ambos dicen que creen En la palabra Pero Jesús está basado En el escrito está ¿Entiendes? Entonces dijo Quieren Si son de Dios Conocerán que la doctrina Que yo predico Dijo No viene de mí ¿Entiendes? Escudriñen la escritura Para que sepan Lo que yo predico Y tú miras los evangelios Jesús Todo lo que Jesús predicó Fue el antiguo testamento Nada fuera de la palabra Pero ¿Qué predicaban los otros? ¿Entiendes? Tienen que saludar Si vieran al sacerdote Tienen que saludarlo Y los primeros asientos El sacerdote es una persona Muy importante Él es el ungido de Dios Él es el padre espiritual De ustedes Y así es que tienen que llamarlo padre Tienen que darle su título Amable sacerdote ¿Entiendes? Y todo el énfasis Era para engrandecer al predicador El Espíritu Santo Jesús dijo El Espíritu Santo cuando venga No glorificará al predicador El Espíritu Santo dijo Me honrará a mí Dijo Jesús Si el Espíritu Santo Está en escena Y si está en el predicador Él jamás va a estar buscando Que el pueblo A él le respete A él le crea ¿Quién somos nosotros? ¿Entiendes? ¿Qué podemos hacer por ti Al otro lado? Nada Pecadores igual que todos Necesitados de la gracia Y la obra de redención De Cristo Todos Pero uno tiene un don Para cantar Eso no lo hace más Uno tiene un don para música No le hace más Uno tiene don para predicar Eso no le hace más ¿Entiendes? Pero esos dones son para ayudarnos Para que el Espíritu Santo Tome ese don ¿Para qué? Para glorificar Cristo La palabra Jesús siendo el Dios del cielo Caminó con ellos Cuando fueron a tomarlo preso Dijeron ¿Pero cuál es? Igual No podemos distinguir ¿Cuál es? Él no está mejor vestido Que los demás ¿Entiendes? Él no tiene zapatos de oro No, no ¿Quién es? No lo conocemos Judas dijo Yo sé Dios te voy a enseñar ¿Quién es? No lo podían reconocer Así nada más Él es el Dios del cielo Él es el creador del universo Él es el grande ¿Qué tal nosotros? ¿Entiendes? ¿Pero qué es? Es una batalla ¿Para qué hermano? Para librar nuestra alma ¿De qué? Del entendimiento errado Del real cristianismo El real cristianismo Está basado En la clase de lenguaje Que tienes Y la clase de pensamiento Que tienes Entonces dijo Una batalla en el cielo ¿Qué es? Dios dice En aquel día yo Llenaré la mente de ellos De mi palabra Pero la mente Es el segundo cielo ¿Entiendes? Y nos damos cuenta Ve El segundo cielo Está bajo el dominio De Satanás hoy Satanás se ha hecho Un reino hoy Para contaminar la gente Entonces todo es malo No Buenas cosas y malas ¿Entiendes? En este mundo Y bueno y malo Bueno y malo ¿Entiendes? Ve Porque Satanás No quiso ser Un malvado Y opuesto a Dios Él quiso ser Como Dios ¿Entiendes? Él quiere darnos cosas Para decir Mira Mira los carros Que te puedo dar Mira el edificio Mira el departamento Mira el aire acondicionado Mira esto ¿Entiendes? Si, si, no ¿Para qué necesitas un Edén? Si acá puedes vivir Lo de lo mejor Además quieres Algunos árboles Algo turístico Vamos a tal sitio ¿Entiendes? Allá hay peces Allá hay esto ¿Para qué quieres otro mundo? ¿Por qué? Porque cuando En el tiempo Donde había Los esclavos allá ¿Ve? Podía alguien venderse Como esclavo Y estaba 10 años 15 años Pero llegaba un tiempo Donde iba a ser libre El día del jubileo ¿Entiendes? Y mientras tanto El esclavo Lo castigaba Y lo trataba bien mal Como estos 2000 años ¿Cómo trataron al cristianismo? ¿Cómo trataron a la iglesia? Registro De Roma Dice 68 millones de cristianos Nada más matamos 68 millones ¿Y esos los que no han registrado? ¿Cuántos? Todos estos 2000 años Persecución Nunca libertad religiosa ¿Por qué hoy sí? ¿Por qué hoy sí? Porque cuando llegaba Estaban cerca del año Del jubileo El amo entendía Este esclavo va a ser libre Él no podía detener Al esclavo Si la trompeta Del jubileo sonaba Todo esclavo Era libre Entonces el amo Trabajaba con astucia Por eso el diablo Sabe que esta es la hora De libertad Este es el fin Esta es la trompeta Del jubileo Entonces él trabaja Con astucia El amo empezaba El amo sabía Hay una ley La única manera De que ese esclavo Siga siendo Mi servidor Es que él Cuando suene La trompeta Del jubileo Es que él Quiera seguir Siendo mi esclavo Y para que quiera Seguir siendo mi esclavo Entonces ese último año Le compraba algunos regalos ¿Entiendes? Tal vez decía Bueno acá tienes Te compré una laptop ¿Entiendes? Te compré acá Un pequeño carro Para ti Que ya vayas Al trabajo en carro ¿Entiendes? Una motocicleta Ahora acá tienes una esposa Ten hijos ¿Entiendes? Y cuando la trompeta Del jubileo sonaba Y si el esclavo Se dejaba engañar ¿Entiendes? Decían Ahora si Eres libre Quédate Le decía Yo quiero que te quedes Pero no te puedo obligar Era ilegal Que lo obligue A quedarse como esclavo Era hora de libertad Pero si el amo Era convencido Por esos halagos Y decía Está bien Quiero quedarme Entonces lo agradaban En el oído Desde ahí nunca más Era libre Una vez Que él quedaba esclavo Ahora sí Trae el carro Trae la casa Trae la mujer Para acá Pero si me la distes Ese era solo Para que te quedes Por eso hoy No antes Pero hoy Comodidades Autopistas Carros Autos Hipermercados Todo Y la gente Basta Una vez que la gente Decide No necesito la vida cristiana Una vez que tú decides No salir en esta hora De libertad La siguiente cosa Que sigue a esto Es la gran tribulación Pero que pasó Donde están las leyes De libertad Donde están los países Democráticos Donde está la libertad Nada de libertad Solo era un engaño Nunca Todos mil años Hubo libertad Hubo presión En cada país Pero porque hoy Dios registró eso Como sucedería Entiende En ese año Del jubileo Usted puede encontrar Eso en Levítico 25 Entiende Que es Pero entonces En ese tiempo Un creyente Tiene que entender Ve El diablo te ofrece cosas Pero mira lo que Dios te ofrece Entiende Tienes que conocer esas cosas Entonces empieza una batalla Pero la única manera De lograrlo Es Que entres a ser libre Que salgas Que salgas De la esclavitud Mientras estás viviendo En el cuerpo Nunca vas a ser libre Mientras estás viviendo En el espíritu No podrás ser libre Entiende Pero si tú decides Operar con el alma Escucha estas cosas Escucha estas cosas hermano Ve Tú puedes operar En los tres lugares Si quieres solo operas Con tu cuerpo Entiende Y solamente Cuando alguien empieza A operar en su cuerpo Lo único que quiere Es complacer el cuerpo Entiende Si es cigarro Si es licor Si es droga A él no le importa Otra cosa Solo el cuerpo Pero cuando hay gente Que opera con su espíritu Dice No eso no debo hacer Esto debo hacer Y él razona Entiende Entiende Entonces él dice Si te lo debo hacer De repente que te debo Traicionar a la esposa Pero no lo hace Ve usted públicamente Y todas esas cosas Él está operando Con el espíritu Él es consciente de eso Él sabe que está mal Pero lo hace Pero cuando alguien Decide esperar en el alma Ese es sincero Ese no hace las cosas A escondidas Entiende Él Sus palabras Y sus hechos Son uno Son tres cosas En las que el hombre Puede vivir Y esos son los tres cielos Entiende Cuando tú entiendes Satanás ha invadido El cuerpo El espíritu Y lo ha contaminado Con cosas Desde niño Y nos empezó a enseñar Lo errado Entiende Pero cuando tú llegas A un tiempo Donde tú entiendes Quiero una libertad Entiende Donde Y la libertad Tiene que empezar En el alma Cuando la libertad Cuando tú dejas La palabra Entrar a tu alma Es la palabra Que empieza a salir Invade la mente Y cuando la mente Es invadida El razonamiento Queda sujeto a la palabra La imaginación La conciencia La memoria Todos los sentidos Quedan sujetos a la palabra Entiende De ahí en adelante Ya no te domina El sentir Ya no te domina Los deseos Ya no te domina El cuerpo Hay un poder Dentro de ti Más grande Que ahora Puedes operar Lo que debes operar Mientras tanto Estás deseándolo Pero no lo puedes Llevar a cabo Pero tienes que Pelear esa batalla Para operar Aquello que tú sabes Que debes operar Pero mientras Estés operando De esa manera No lo puedes hacer Si yo sé Que no debo hacer esto Pero lo haces Yo sé que debo hacer esto Pero no lo haces Entiende Es porque no estás Haciendo las cosas No estás viviendo En tu corazón Y el hombre fue diseñado Para vivir En el alma Para vivir en su corazón Entiende Cuando tú vives ahí Tú dices Eso debo hacer Y eso voy a hacer Entonces tú encuentras Gente con propósitos Definidos Entiende Como la mujer Si no fenicia Dijo Debo hallar de él Sanidad para mi hija Jesús le dijo Vete Para los perros no hay nada Solo para los hijos Que son los judíos Está bien hijo señor Soy perra Pero los perros Con mi migajas Dame migajas Entiende Porque ella estaba segura Él tiene lo que yo necesito Entiende Y obtuvo eso Lo mismo es tú Porque la palabra No nos va a dar la razón La palabra no va a cuadrar Con ninguna de nuestras ideas Pero la palabra Es el único medio Por lo cual Dios va a liberarnos Ah hermano Dios me va a salvar Dios me va a libertar Dios me va a ser libre ¿Por qué medio? Solo hay uno Por la palabra No hay otro medio No hay otra forma La iglesia no te va a salvar Las oraciones Los ayunos Las vigillas La vestimenta Lo que hagas Solo hay un medio San Juan Capítulo 8 Hemos predicado De estas cosas ¿Entiende? Mira el verso 31 Dijo Jesús A los que habían creído en Él ¿Entiende? ¿Has creído en Él? Muy bien Para ti es esa palabra Entonces Esta no es una palabra Dirigida a uno Que no ha creído Dijo Jesús A los que han creído ¿Has creído en Él? Para ti es esta palabra ¿Qué es? Dijo Jesús A los que habían creído en Él Si vosotros Permaneciéres en mi palabra Seréis mis discípulos Verdaderamente Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Él es el libertador Él es el salvador Claro Pero nos está enseñando De qué manera Él nos salvará De qué manera Nos libertará ¿Entiende? Para los creyentes ¿Dónde dice Tienes que no permanecer? ¿En la iglesia? ¿No entiende? Él dijo Si permaneciéres En mi palabra Hasta llegar a ser discípulo ¿Entiende? Si eres discípulo Hay un maestro Entonces ¿Y quién es el maestro Asignado para ti? El Espíritu Santo Mostrando Que el Espíritu Santo No vendrá El maestro no vendrá A gente que no es discípulo Que no acepta ser un discípulo Si Él es el maestro Tiene alumnos Pero un discípulo Es aquel Que está permaneciendo En la palabra Según la Biblia Ahí es donde El Espíritu Santo Vendrá a ti Ahí Ahí será tu maestro Y te va a enseñar La verdad ¿Cuál verdad? ¿Entiendes? De cómo es Que tú vas a lograr A ser libre De que De cómo es ¿Entiendes? Que debe estar enfocada Tu fe Tu lenguaje Tus objetivos Entonces Conoceréis la verdad Entonces seréis libres Y ellos se enojaron Y le dijeron Pero cómo Si nunca hemos sido Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos Y tú dices ¿Seréis libres? No somos esclavos Claro Pero de qué esclavitud Está hablando Una esclavitud Cuando tú eres esclavo En el alma Esclavo El esclavo No es libre Y Jesús dice La única manera De ser libre El que es libre Vuelve a su tierra ¿Entiendes? Tenemos un pequeño tiempo Leamoslo Levítico Capítulo 25 Vamos a leer del verso 8 Para avanzar Y contaréis Levítico 25, 8 Y contaréis 7 semanas De 2 años 7 veces 7 años De modo que Los días de las 7 semanas De años Vendrán a ser Hacerte 49 años 7 semanas Otra vez 7 tiempos Después de esos 7 tiempos Viene un día 50 Dice Porque 7 semanas Te dan 49 días Entonces dice Entonces harás tocar trompeta En el mes séptimo A los 10 días del mes El día de expiación Haréis tocar trompeta Por toda vuestra tierra Santificaréis el año 50 Después de los De las 7 semanas De años El año 50 Santificaréis Y pregonaréis Libertad En la tierra A todos Sus moradores ¿Entiendes? Capta la cosa Por eso Dios está hablando Dios dijo En Apocalipsis 7 edades 7 mensajeros Después de esas 7 edades Que son Los 49 años Vendrá un día 50 Y ese 50 Es año de libertad Por eso que el diablo mismo Tiene que dejar a la gente libre Antes Roma decía En esa casa El sábado no han hecho nada Debe ser judío Sáquenme para matarlo ¿Entiendes? Hablaban Ese no ha venido a misa Vayan a traer para quemarlo ¿Entiendes? Pero cuando llegó el año 50 Roma tiene que soltar La presión Está bien Está bien Vayan a las iglesias La única manera Que él puede hacer Empezar a traer cosas ¿Entiendes? Juguetes, regalos Televisión, deportes Todo Lo que él pueda hacer Es la última oportunidad Es el último tiempo Que Satanás tiene Para distraerte Para entretenerte Para que te guste Vivir en este mundo Porque en las edades ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Tú crees que les gustaba la vida? Si ser cristiano Era huir Meterse en las catacumbas Era vivir exiliado ¡Oh! La muerte ¿Quién eraban ellos? ¿Anhelaban vivir en este mundo? No Porque aquí no se podía vivir Amar a Dios Pero hoy sí, ¿no? Es una jugada Porque ha llegado El año de libertad Es el fin A esto le sigue Gran tribulación ¿Y qué más le sigue? Bolas del Cordero ¿Entiendes? Estamos en el punto decisivo En la gran batalla Entonces dice Contaréis Y haréis pregonar libertad En la tierra Todos sus moradores Dice Este año será de jubileo Y volveréis cada uno A vuestra posición Y cada cual volverá a su familia ¿Entiendes? El esclavo había perdido todo Pero dice Bajo esa trompeta de jubileo Podía volver a su posición Ahora ¿Cuál es la posición Que Dios les colocó A la gente? ¿No era el Edén? ¿Y en el Edén No le dio su palabra? Dijo Solo bajo esta trompeta de jubileo Otra vez vuelves Puedes volver a la palabra ¿Pudo volver Lutero a la palabra? No ¿Pudo volver ¿Han podido volver los pentecostales? ¿Pueden volver las religiones? No La única manera De volver ¿Entiendes? Es oír la trompeta del jubileo Es oír la trompeta del jubileo Y la trompeta del jubileo Empezaba a sonar Y todos sabían Soy libre Soltaban todas las cosas El amo Era ilegal Hay de un amo Que hubiese dicho No, todavía sigue trabajando Ese amo moría Apedrado Apedreado Por eso hoy Tanto Dios Como Satanás Tiene que dejar libre a la gente Porque así fue en Génesis Dios le dijo a ella No comas ¿Me entiende? El diablo vino y dijo Come Pero ninguno lo podía obligar Ella tuvo que escoger Igual hoy El diablo viene y dice Mírame Mira esto, lo otro Deportes, modas Programas Y juegos Entretenimiento Todo mira Y Dios viene y dice La palabra Otra vez La gente de hoy El creyente de hoy Tiene que escoger La de ella escogió mal La de hoy Va a escoger bien ¡Amen! 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 Esa es la gran batalla Entonces dijo Regresará a su tierra Nuestra tierra es la palabra de Dios Ahí es donde debemos volver Por eso debemos luchar Por eso debemos reunirnos Para mirar, examinar Aquellas cosas que están asignadas para nosotros Que están prometidas Donde realmente eres libre ¡Libre en tu alma! No solamente quieres ser un buen cristiano ¡Puede ser un buen cristiano! ¿Entiendes? Eso es lo que debemos buscar Y esa libertad Se encuentra en la palabra No una parte Toda la palabra Jesús dijo El hombre vivirá Por alguna parte de la palabra Que salió de la boca de Dios Por toda ¿Entiendes? Esas partes no se tomó énfasis En las edades Pero ahora ¿Y qué? Esas son las cosas en las que debemos Estar enfocándonos hermanos Hay una batalla ¿Entiendes? Se está peleando ¿Dónde? El campo de batalla es la mente ¿Entiendes? El diablo está bombardeando cosas a la mente Dios va a bombardear también su parte Dios va a bombardear la palabra ¿Entiendes? Entonces dice Va a tomar lugar ¿Qué? Y no va a tomar lugar gente libre Todos entran a la guerra Dice Todos llegan a ser ángeles ¿Del dragón? ¿O de Miguel? En otras palabras No hay términos medios ¿Entiendes? O decides A colocar tu fe en la palabra En el escrito está O simplemente En lo que dice fulano O en tu propia idea En tu propio pensamiento ¿Entiendes? Son las dos cosas que toman lugar En este día Pero es decisión No puede Dios obligarte Dios no obligó a Eva Ella decidió Y cuando ella decidió Dios no pudo hacer nada No la detuvo El joven rico dijo ¿Qué haré para tener vida eterna? Dios le dijo Haz esto Y él miró Dijo muy difícil Y se fue Y Jesús Lo amó Pero no lo detuvo ¿Entiendes? Miró a la Rebeca Él y a ser dijo Debo llevarla Sus hermanos dijeron No la lleves Sabía que se quede 10 días No dijo Yo debo llevarla Yo no debo demorar más No la llevas Y era una discusión Al final dijeron Ni ustedes ni yo ¿Qué ella decida? Lo mismo El diablo puede decir ¿Sabes qué? No anheles otro mundo No anheles otra vida No anheles otro cuerpo Mira este Si pero estoy envejeciendo No hay problema Te haces una operación Si pero el pelo se pone caloso Píntala ¿Entiendes? Para todo Él te da una solución falsa Pero Dios verdaderamente Tiene la solución correcta Si hay juventud eterna Si hay real vida Si hay una realidad Si existe ¿Entiendes? Pero Él viene a darnos Cosas falsas Temporales Todo se acaba Todo pasa Pero tenemos esa opción Dios los bendiga Gloria al Señor ¿Entiendes? Entonces No es una batalla Peleándose ya Es una batalla Peleándose En el mundo interior O de ti ¿Entiendes? En el mundo de tu mente Llevándote a una decisión A un entendimiento De las cosas Que nos convienen Y las que no nos convienen Con respecto a nuestra relación Con Dios ¿Entiendes? Y el profeta dice Dios Nunca transgrede Su palabra Él se paró y dijo El cielo y la tierra pasará Pero mi palabra no pasará Estar en la palabra Es más seguro Que estar en el cielo Porque el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra no pasará ¿Entiendes? Entonces La fe correcta Está basada en la palabra De Dios ¿Entiendes? Un libro La Biblia Un libro Que buscaron sacarlo Fuera de escena Estos dos mil años La quemaron La buscaron desaparecer Pero Dios la cuidó Que llegue hasta este día Porque es un libro Sobrenatural Inspirado por Dios Es glorioso Bueno Yo creo que Dios Puede hacer claro Entre otras cosas A cada uno De nuestros corazones Hemos tratado De abarcar Muchas escrituras Y Dios nos da más días Podremos aclarar Más esos puntos Pero por ahora Creemos que Dios Puede hacer claro Las cosas Vamos a orar Gracias Padre En el nombre de Jesús Por permitirnos mirar En tu palabra Estas verdades Señor Que cada uno Padre De los creyentes Puedan ser enfocados En su alma Haya esa luz Divina Señor Que ilumine Sus corazones Y pueda resplandecer Señor Aún Allá en su espíritu Y las mentiras Y las cosas erradas Que bajo las cuales Nacimos Señor Puedan ser Respejadas Puedan salir Fuera de escena Y podamos Señor Realmente saber Aquello en lo cual Debemos estar Enfocados Padre Por lo tanto En el nombre de Jesús Señor Encomendamos Cada uno De nuestros hermanos Que te presentes Y a través de internet Señor Que te bendigas A cada uno Y que tu palabra Sea un beneficio Para su fe No sabemos Cuanto tiempo nos queda Pudiera ser Señor Nuestro último sermón Pero que tu puedas Señor Haber tenido el control De todas las cosas Y hacer claro Tu palabra A cada corazón Porque no hay otra Esperanza Y no hay otra solución Para que nuestra relación Contigo Vuelva otra vez A una armonía Real y verdadera Tu has provisto Señor El camino Y es por tu palabra Señor Por lo tanto Señor Te damos gracias En el nombre de Jesucristo Porque Nos das este tiempo Señor Y nos das Señor La atmósfera correcta Alrededor de la fe De creyentes Entonces Señor Creemos que tu palabra No volverá vacía Beneficiará la fe Y el corazón De cada creyente Iluminará sus vidas Señor Y les dará la fuerza Que requieren Para creer Señor Que es posible Vencer aquello Que nos obstaculiza De un cristianismo real Por lo tanto Por todas esas cosas Gracias Señor En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo Amén Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video